Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Senju Asidama. Esta niña eligió morir a manos de sus compañeros para evitar que la bestia con cola estallara en la aldea y lastimara a personas inocentes. Senju Tovibama. Un héroe desconocido, mira tus reacciones ante John Daimei, si no fuera por este vídeo, probablemente no lo sabrías. Terunimei. Pobre niña, a la misma edad, se sacrificó por el pueblo. Salutó Biruzen. Bueno, no lo sabía en ese momento, de lo contrario no importaría si lo trajera de regreso a la aldea. Siempre que no entres en la aldea y corras fuera de la aldea, el anciano debería poder evitar que Tretail sea destruido. Isoji. Hecho. Eres tan firme, dime. No sé si Hinchkriki murió, la bestia con cola también moriría. Si me amenaza con su vida, definitivamente no explotaré. Murió tan rápido que no puedo ayudarte aunque trate de persuadirte. Senju Tovibama. ¿Quién es este, tanto resentimiento? Citrato Yagura. Es tres colas. Shoe. Jaja, idiot Isaac, te digo que pretendas tener frío, ¿cómo se siente morir una vez? Deberías ser la bestia de cola más débil ahora, ¿verdad? Giki. Shoe, no pareces estar mucho mejor, ¿verdad? En el vídeo anterior, no cooperaste con Hinchkriki, de lo contrario no habrías sido atrapado por ese hombre enmascarado y terminarías comiendo mierda. Shoe, pulpo muerto. No más hablar de comer mierda. Shoe, sé que puedo corregir mis errores, y ahora me he reconciliado con Hinchkriki, así que no me presiones más. Kankuro. ¿Eh? ¿En realidad? Estoy enamorado. Así es. Temari. Eso es genial. Ataque Kakashi. ¿Qué pasa con Obito? Sal y habla. Uchiha Madara te mintió, deja de hacer cosas por él. Senjuto Vibama. H.M.P.H., supongo que como Madara, no puedo aceptar el engaño y escapar de la realidad. Lo mismo que dijo Senjuto Vibama. Ante la cruel realidad, el enmascarado optó por escapar. Pero en realidad no está escapando. Uchiha Madara lo engañó, solo para enojar al hombre enmascarado, y no subirtió su mente. Porque originalmente, el hombre enmascarado no iba a resucitar a Uchiha Madara, sino que iba a realizar el plan por sí mismo. Dado que elegí coleccionar bestias con cola solo en el vídeo anterior, no hay necesidad de cambiar en la realidad. El hombre enmascarado está fuera de Konoha Villaje en este momento. Black Zetsu le pidió que fuera a Konoha para deshacerse de Sarutobi Asuma. Aunque la identidad de Black Zetsu ahora ha sido expuesta, el hombre enmascarado no está listo para detenerse. Mata al hijo del ex-okage, el elite junnin de Konoha, y deja que este mundo ninja esté en crisis primero. La residencia del clan Sarutobi. Asuma estaba acostado en el sillón reclinable mirando la pantalla del cielo, y de repente hubo un giro detrás de él, y cuando se dio cuenta, su cuerpo ya estaba cubierto con símbolos detonantes. Auge. El siguiente es One-Tile Shukakure, Tsunagakure, el hombre enmascarado de Ojo miró a la figura que desaparecía en las llamas, esperó en silencio a que terminara la explosión y luego usó la técnica de la pupila para teletransportarse. Sin embargo, se olvidó de una cosa. Asuma, de hecho, está muerto. Pero los muertos también pueden hablar. Sarutobi Asuma. Todos en Konoha, tengan cuidado. Ese bastardo enmascarado apareció en Konoha y me asesinó con un hechizo detonante. Luego irá Asuna a la cure para capturar a Shukaku. Idan. Iré, ¿quién tomará la cabeza? Kakuzu. Es muy fugaz. Sarutobi Iruzen. ¿Qué? Asuma, tú también, Narashikamaru. Profesor Asuma. Ataque Kakashi. ¿Qué? Obito, ¿eres este hombre enmascarado? ¿Cómo te volviste así? Detener. Senjuto Bibama. Kakashi, deja de gritar, definitivamente no va a leer el contenido de la sala de chat ahora, en lugar de pensar en esto, es mejor prepararse para la defensa. Termimei. Estábamos relajados antes, pero no esperábamos que alguien atacara furtivamente mientras se reproducía la pantalla del cielo. Ahora tenemos que hacer una barrera defensiva primero. Temari. ¿Qué? ¿Vino Asuna a la cure? ¿Qué pasa con Gaara? Por cierto, la organización Akatsuki, ¿puede a organización Akatsuki venir a apoyarnos? Kankuro. ¿Qué pasa con la gente de la organización Akatsuki? Como en el vídeo, ven y apóyanos. A su nagakura le gustaría cooperar. Senjuto Bibama. Me temo que es difícil, no lo olvides, la clave para derrotar al hombre enmascarado en ese vídeo es la técnica pupila de ataque Kakashi. Le pregunté antes, y ya ha dicho que no puede controlar el poder de ese ojo por el momento. Nara Lujiu. Su nagakure, además de One-Tile Hinchkriki, también debes tener cuidado con esa suegra Chiyo. Ese hombre enmascarado podría matarla y destruir el cuerpo para evitar que Rinne Tensei y la reencarnación del mundo impuro impidan que cooperes con Akatsuki para revivir. Darui. ¿Es realmente problemático? Todo el mundo ninja volverá a estar en crisis, y es por culpa de una persona. Cuarto Raikage. Ese extraño ninjutsu del espacio-tiempo es realmente adecuado para el asesinato, maldita sea, solo puedo tratar de estar en guardia. Senjuto Bibama. Todos, pase lo que pase, todavía no podemos dejar de mirar la pantalla del cielo, es muy probable que esté la clave para descifrar su ninjutsu del espacio-tiempo. Senjuto Bibama. No lo olvides, él es solo un peón de Madara, y Madara es solo un peón de Black Zetsu. Todavía no tenemos idea de a qué conducirá la verdadera conspiración y cómo resolverla. En ese momento, Tsunagakure ingresó al primer nivel de seguridad. Acaba de ser engañado por Orochimaru para llevar a cabo el plan de colapso de Konoha, perdió una ola de poder de combate de la columna vertebral y dañó al cuarto Kaze Kage. El futuro Kaze Kage Gaara aún no ha crecido. Ahora. El enmascarado viene a atrapar a la bestia con cola. Tsunagakure tuvo una discusión con las pocas fuerzas de combate restantes que pudieron ser nombradas. El único poder de combate superior, el ermitaño de mucho tiempo Chiyo Grandma, no tuvo más remedio que salir. Incluso si el grupo de expertos de Konoha, el clan Nara, se lo recordara, la otra parte probablemente la atacaría. Pero la abuela Chiyo nunca vería su aldea destruida y permanecería indiferente. Konoha también acaba de fallecer. Tercero Kage, quinto Kage aún no ha tenido éxito y no nos apoyará como en el vídeo anterior. Solo la organización Xiao, solo ellos. Independientemente de si reiniciaron el plan para recolectar bestias con cola debido a la exposición de ese escándaloso método disuasorio, solo ellos vendrán a apoyar. Si también quieren a la bestia con cola, no se quedarán sentados y verán como ese hombre enmascarado se la arrebata. Como se esperaba de un anciano mayor, la abuela Chiyo analizó rápidamente la situación. Esa es la única manera, ¿qué debemos hacer ahora? Suegra. Kankuro suspiró con impotencia. Mientras estás en guardia, continúa viendo el vídeo en la pantalla del cielo, trata de no actuar solo, Ese ninjutsu del espacio-tiempo es demasiado adecuado para el asesinato, y al mismo tiempo, si aparece la otra parte, retrase tanto como sea posible. Después de que la abuela Chiyo terminó sus órdenes, quiso decir algo más. Entonces pensé que Kankuro, como titiritero, no puede hacer títeres en absoluto. Si quieres arreglar algunas trampas en la habitación, tienes que mirarla, un anciano. Senjuto Bibama. ¿Dónde está la gente de la organización Akatsuki? ¿Estás listo para apoyar a Sunagakure? Deigara. ¿Apoya un martillo, por qué deberíamos apoyarlos cuando estamos ociosos y aburridos? Orochimaru. No puedo encontrar una solución para el ninjutsu del espacio-tiempo, y no tiene sentido acudir a más personas. No es tan bueno como Gaara simplemente suicidándose, Hinchkriki muere y bestia con cola muere. La bestia de cola tardará al menos varios años en resucitar de forma natural, al menos durante este periodo de tiempo es absolutamente seguro. Senjuto Bibama. ¿Ah? La sugerencia de Orochimaru es buena, ustedes, Sunagakure, piénsenlo. Temari. ¿Considera qué considerar? Gaara se suicidó, entonces, ¿por qué quieres estar a salvo? Orochimaru. Estoy hablando de la seguridad del mundo ninja, y está muerto, solo quédate con el cadáver. Senju Asirama. Déjame ir, ¿desde cuándo muerto puede ser solo? Narashikamaru. De hecho, esta también es una buena idea. Onoki. Ese one-time Hinchkriki, ves que la pequeña niña de Konoha puede sacrificarse. Si quieres ser kaze kage, no tienes que sacrificarte también. Temari. Bastardos. Obligar a Gaara a morir. Gaara, no los escuches. Uzumaki Nianma. Bueno, Konoha nos dio la técnica prohibida del segundo okage, y consideraremos si apoyamos a Sunagakure. Salutó Biruzen. Piensas maravillosamente. Esa es la crisis de Sunagakure, no de Konoha. ¿Por qué Konoha debería dar beneficios? Ataque Kakashi. Bueno, Lord Tercera Generación, después de que te fuiste, liberamos a los ninjas de Sunagakure, y luego Konoha y San Shinobi se aliaron. Salutó Biruzen. Ni siquiera las alianzas son aceptables. Envía la técnica prohibida del maestro, que consiste básicamente en arrancar la cubierta del libro sellado de Konoha y dárselo. Uzumaki Naruto. Abuelo Tercera Generación, por favor, salva a Gaara. Salutó Biruzen. De ninguna manera. Uzumaki Naruto. Si no estás de acuerdo, venceré a Konoha Maru todos los días. Salutó Biruzen. Uzumaki Naruto. De todos modos, el abuelo de Tercera Generación se ha ido, y el tío Asuma también se ha ido. Ya nadie será su patrocinador. Ese tío Shibulan con gafas de sol puede derrotarlo con solo una técnica de seducción, de todos modos, si no aceptas salvar a Gaara, lucharé contra Konoha Maru todos los días. Uzumaki Kusina. Naruto, bien dicho. Deberías vencer al nieto de ese anciano y vencer todo el dolor que sufriste en el pasado. Namikaze Minato. Kusina, esto, Salutó Biruzen. Entonces Naruto, puedes llamarlo y tratarlo como el anciano te lo debe. Salutó Biruzen. Konoha Maru, debes recordar, un ninja es alguien que puede soportar lo que la gente común no puede. Debes perseverar. El abuelo está orgulloso de ti. Uzumaki Naruto. Naruto, entonces llevo a Konoha Maru al tipo de tienda personalizada a la que Pervisage va todos los días, para que esté rodeado de hermanas mayores todos los días. Salutó Biruzen. Hay algo tan bueno. Salutó Biruzen. Nani. Konoha Maru todavía es un niño. Hiraiya bastardo, ¿qué le has enseñado a Naruto a hacer? Hiraiya. ¿Qué no es asunto mío? Recuerdo que antes de enseñarle a Naruto, ¿él sabía algo de ninjutsu extraño? Uzumaki Naruto. No me importa, de todos modos, abuelo de tercera generación, si no estás de acuerdo, dejaré que Konoha Maru sea asediado por hermanas mayores todos los días, al igual que el maestro Hiraiya, siendo retenido por esas hermanas mayores y gritando. Hiraiya. Eh, Onoki. ¿Existe la posibilidad de que no sea un grito? Terumimei. Como se esperaba del líder de juego de Konoha One, los discípulos a los que enseñó también son muy valientes. Salutó Biruzen. No es así. Recuerdo que Tsunade dijo antes que debido al señor Tobirama, todas las tiendas personalizadas habían sido cerradas. Naruto, ya no puedes amenazar al anciano. Senju Tobirama. ¿Qué quieres decir con que por mi culpa, mono, me debes una paliza, ¿verdad? Hiraiya. Uh, pero Nidaime ya no está sellado por los goals, ¿no hay forma de que Impure World Reincarnation pueda salir? Salutó Biruzen. Hiraiya. Salutó Biruzen. Hiraiya, te entendí mal. Originalmente, debido al señor Tobirama, todo el mundo ninja ha completado la lucha contra la pornografía. No esperaba que rompieras esta limpieza ganada con tanto esfuerzo debido a tus propios intereses egoístas. Defraudaste tanto al profesor. Hiraiya. Viejo, ¿por qué no lo dijiste cuando miraste la casa de baños de mujeres con un telescopio y técnica con una bola de cristal? Uzumaki Naruto. Deja de hacer ruido. Abuelo tercera generación, ¿me lo prometes? Si no estás de acuerdo, incluso si no hay una hermana mayor en la tienda personalizada, usaré mi técnica de harem para pelear en persona. Hiraiya. Dios mío, Naruto, sacrificaste tanto. Parece que tienes una muy buena relación con ese Gaara. Uzumaki Naruto. Gaara, como yo, fue discriminado desde niño. Comparado conmigo sin padres, el que tiene un padre pero es considerado un monstruo por su padre es más doloroso. Puedo entender el dolor, así que nunca permitiré que lo maten. Sarutobi Hiruzen. Naruto, bueno, si este es el caso, mi tocado Omura. Hiruzen, no querrás ablandar tu corazón, ¿verdad? Esa es la riqueza de Konoha, Okage muerto, no estás calificado para ordenar. Utatane Koharu. Si, Hiruzen, ya no eres un niño, ¿cómo puedes ser sacudido por un asunto tan trivial? Senjuto Birama. Danzo dejó de hablar, ¿ustedes dos aparecieron de nuevo? ¿Qué, también crees que yo también soy un Okage muerto, entonces no soy elegible? Mi tocado Omura. No se atreva, profesor. Senjuto Birama. No me llames maestro, el mayor error en mi vida es aceptarte como discípulo. Déjame decirte, mi técnica prohibida, estoy calificado para manejarlo yo mismo. Haz una copia, das el Auzumaki Miyama Eshal inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Terumimei. El segundo Okage aún tiene coraje, entonces, ¿qué tal si nos das una copia de Kirigakure, de acuerdo? Onoki. Yo, Iwagakure, también lo quiero. Senjuto Birama. Quiero desarrollarlo yo mismo. Uno de los dos líderes de la organización Akatsuki y el otro líder son ambos del clan Uzumaki y tienen mucho que ver con Konoha. ¿Qué son ustedes? Tsunade. Segundo abuelo, realmente no querrás cazarlo furtivamente para que sea Okage, ¿verdad? Senjuto Birama. Después de ver tantos vídeos, incluso si no viene a Konoha, es mucho más confiable que esos tipos en Konoha. Onoki. ¿Por qué ir a Konoha? ¿Qué tal Uzumaki Miangma, te casas con nosotros Iwagakure, mi preciosa nieta es tan hermosa? Black Soil. Viejo, ¿eres demencia? Date prisa, abdica ese exuchicaje para mí. Deirara. No lo creo, ¿por qué no vienes a nuestra organización Xiao para divertirte, no te metas con ese viejo, eh? Black Soil. Uh, ¿es esta la legendaria Kama Saltarina? Senjuto Birama. Está bien, no hagas un escándalo, míralo rápido cuando estés listo, este Black Zetsu es demasiado cauteloso. La imagen en la pantalla del cielo continuó. Después de que Uchiha Obito fuera ennegrecido, herredó el testamento de Malara. Pero en este vídeo perteneciente a Black Zetsu, la única razón por la que aparece es por la sentencia de muerte de Malara. De ahora en adelante, lo tratarás como yo. En este punto, Black Zetsu entró en modo discreto. Todos los disparos pasaron. Como un conspirador que ha estado inactivo durante mil años, para evitar accidentes, Black Zetsu no tomará la iniciativa de participar en ninguna batalla. Solo continuará acechando, recolectando inteligencia y asegurando que nada salga mal. Sin embargo. Los accidentes todavía ocurren. Un ninja que es inesperado no uno. Después de que la organización Xiao logró recolectar siete bestias con cola. El líder Nagato fue personalmente a Konoha para capturar a Nine Tails. No solo derrotado por Nine Tails Hinchcricki, sino que también desperdició la técnica Rinne Tensei que originalmente se planeó para revivir. Para el enmascarado, no importa en absoluto. Incluso es algo bueno. Después de todo. No iba a resucitar a Uchiha Madara en absoluto, sino que iba a lanzar Infinite Tsukuyomi el mismo. Pero no para Black Zetsu. El hombre enmascarado tiene fuerza, pero después de todo no es la reencarnación de Indra. Resucitar a Madara es una condición necesaria. Ahora, Black Zetsu y el hombre enmascarado se convirtieron temporalmente en una pareja con objetivos en conflicto. Pero Black Zetsu no lo demostró. Como la voluntad de Madara, Black Zetsu ni siquiera se molestó en recordarle al hombre enmascarado que encontrara una manera de revivir a Madara. Black Zetsu simplemente entregó en silencio los materiales recopilados a lo largo de los años, incluidos los restos que Uchiha Madara le confió antes de su muerte, a otra persona. Maestro de sueños. De esta manera, un ejército de reencarnación del mundo impuro se asoció con los ninjas del mundo actual para comenzar la Cuarta Guerra Mundial Ninja para proteger a las bestias de cola restantes. Hiraiya. Entonces ese es el caso, esta vez está conectado con el contenido del vídeo anterior. Tsunade. El ex Orochimaru volvió en sí al ver a Yakuji Kabuto en modo sabio porque conocía al ejército de reencarnación del mundo impuro debajo de él, ¿verdad? Onoki. Maldición, el ejército de reencarnación del mundo impuro no se agotará, no morirá y habrá un chakra infinito, esto es lo que el segundo Okage quería al desarrollar esta técnica, ¿verdad? Senjuasidama. Tobirama, mira, todo se debe a tu técnica prohibida, estalló la Cuarta Guerra Mundial Ninja, ¿cuántas personas morirán esta vez? Si quieres que diga, debería haberte dado todas tus habilidades en ese entonces, Senjuutovirama. Hermano, cállate. No hay diferencia entre el bien y el mal en el poder. La reencarnación del mundo impuro puede causar una guerra y, naturalmente, tiene el poder de terminar una guerra. Si tengo que decirlo, solo puedo decir que los descendientes de Konoha no están a la altura y no han controlado esta fuerza. Cuarto Raikage. Este Black Zetsu es demasiado miserable, excepto por un ataque furtivo a la unidad Kirigakure que protege al Daimyo, el resto ha estado anidando allí y no puedo ver ningún detalle. Onoki. Está bien, de todos modos, definitivamente ganaré al final, no importa cómo sea el proceso. Deirara. ¿Eh? Viejo, ¿cómo sabes que ganaste? Onoki. ¿Eres estúpido? ¿Qué es este vídeo? Y en el vídeo anterior, la comparación entre el arruinado Rain Shinobi Villaje y el próspero Konoha Villaje es claramente décadas después. Si Konoha sigue allí después de décadas, ¿no es eso necesariamente una victoria? La pantalla del cielo cambió. Encima de las ruinas. Un rostro que cayó al suelo con un débil aliento comenzó a sellar. Resucitaré a los muertos de esta guerra y técnica Rinetensei. Ataque Kakashi. Obito, ¿realmente eres tú? Ese hombre enmascarado. Onoki. ¿Estaba atónito, porque este tipo de repente actuó como el líder de la organización Akatsuki antes y decidió revivir a su oponente después de luchar durante mucho tiempo? Deirara. Supongo que es ese Nine Tiles Hinchcrick y otra vez, el poder de Tianzui es tan aterrador, la próxima vez que lo encuentre, debo ponerme los auriculares primero, si no quiero escuchar, cantaré las escrituras, eh. Namikaze Minato. Genial, Naruto, lo hiciste muy bien. Cuarto Raikage. Oye, espera un minuto, ese hombre enmascarado debería ser el culpable de matar a Yeyo Flash y tu pareja. ¿Por qué te ves tan feliz? Namikaze Minato. Es mi discípulo. Se extravió, y yo soy medio responsable. También era un chico que apuntó a Okage, no puedo culparlo. Cuarto Raikage. Es tu discípulo. ¿No es lo que hace más bestial? Entiendo de dónde viene la personalidad de su hijo. Resulta que lo heredó de ti. Onoki. Olvídalo, olvídalo, es un asunto de familia, solo perdonan si quieren perdonar, de todos modos. ¿Cuántas personas murieron en la guerra? El resto de nuestra aldea ninja nunca perdonará, Uzumaki Naruto. ¿Pero no fue él quien activó la habilidad de revivir a las víctimas? Onoki. Me iré, es verdad, el anciano está mareado, entonces la Cuarta Guerra Mundial Ninja se ha librado durante mucho tiempo, y el resultado es que algunos edificios han sido destruidos. Senjuto Bibama. ¿Has olvidado a algún conspirador escondido en el suelo? Justo cuando Uchiha Obito estaba a punto de lanzar la técnica Rinne Tensei para resucitar al ninja en línea, una mano negra emergió del suelo y lo atrapó. Black Zetsu unió el cuerpo de Uchiha Obito, controlándolo para cambiar el objetivo de la técnica Rinne Tensei. Uchiha Madara, resucitado. El revivido Uchiha Madara mostró verdadera fuerza. Mucho más allá de la fuerza y la experiencia de combate de los ninjas de esta era. Capturó casi por completo el poder de las bestias de nueve colas y se convirtió en un Hinchkriki de diez colas más perfecto. A continuación hay dos imágenes. Uzumaki Naruto fue extraído de Nine Tiles y cayó en un estado cercano a la muerte como Hinchkriki. Uchiha Sasuke fue apuñalado en el pecho por Madara y también entró en un estado cercano a la muerte. En este momento. Namikaze Minato de Impure World Reincarnation decidió transferir la mitad de las nueve colas de sí mismo a Naruto. Sin embargo. Black Zetsu emergió repentinamente del suelo y tomó chakra de Nine Tiles. Todo el mundo estaba en pánico. Uzumaki Kusina. Ah, tío. Cuarto Raikage. Este Zetsu negro tiene prisa. Nunca antes tomó la iniciativa de participar en la batalla, pero ahora que el plan está casi completo, en realidad comenzó a aparecer por su propia iniciativa. Tsunade. Extraño, ¿la cuarta generación no está ya sellada en el vientre de Shinigami? ¿Cómo podría ser liberado por Impure World Reincarnation? Namikaze Minato. Debe ser el señor Orochimaru quien rompió el sello Goul en el futuro. No es de extrañar que se dijera en el vídeo anterior que el señor Orochimaru se convirtió en el héroe que cambió el rumbo de la batalla en Ninja War, y resultó ser así. Senjuto Virama. Ahora que el sello Goul ha sido roto, Yondaime ya ha sido liberado por Impure World Reincarnation, luego mi hermano mayor y yo también seremos liberados por Impure World Reincarnation. Jiraiya. Invoca al ancestro Okage para que te ayude en la batalla. Si Sanen se reúne de nuevo, la sangre hervirá solo de pensarlo. Desafortunadamente, en ese momento, parece que tengo, olvídalo. En peligro. Mientras Black Zetsu le der Rinnegan y Nine Tiles Chakra a Madara en este momento, Madara puede abrir Infinite Tsukuyomi. Sin embargo. Aunque Black Zetsu cortó Nine Tiles Chakra, no olvides que no tiene forma de obtener poder por sí mismo. El chakra de 9 colas obtenido también se almacenó en Uchiha Obito, quien había resucitado a Madara antes. Como resultado, Uchiha Obito, que ya estaba al borde de la muerte debido a la liberación de la técnica Rinne Tensei, recuperó la conciencia con la ayuda del chakra del 9 colas. Al igual que cargar dinero al número equivocado, Black Zetsu estaba extremadamente agraviado. Lo que es aún más frustrante es que Black Zetsu todavía no puede dejar el cuerpo de Obito. Así es. La única habilidad de posesión útil de Black Zetsu solo puede intimidar a los débiles. En ese momento, Uchiha Obito recuperó la conciencia, su fuerza de voluntad suprimió a Black Zetsu y Black Zetsu solo podía mirar. Esto también explica por qué Black Zetsu no ha actuado antes. Con este poder de combate, a excepción de la inmortalidad, me temo que un Junin puede lidiar fácilmente con él. Si accidentalmente conoces a alguien que es bueno sellando, todo habrá terminado. Kankuro. No, apareció el enmascarado. Temari. Se acabó, el apoyo de la organización Akatsuki aún no ha llegado. ¿Qué debemos hacer ahora? Senjuto Birama. ¿No hay otra manera? Temari. Gaara, no hagas estupideces. No escuches a ese bastardo segundo Okage. El hombre enmascarado desciende sobre su nagakure. Temari, Kankuro y la abuela Chiyo miraron a la persona, Modeao, que apareció frente a ellos a la defensiva, con expresiones tensas. Por la paz del pueblo y el mundo ninja, creo que el segundo Okage tiene razón. Mientras muera, no podrá reunir a las bestias de nueve colas en poco tiempo, por lo que solo puede darse por vencido. La arena en la mano de Gaara se fusionó gradualmente en una lanza con puyas. No, Gaara detente. Temari se apresuró a disuadir, esta no debería ser tu responsabilidad, hay tantos Hinchkriki, no debería ser tu sacrificio. Gaara ya no respondió a Temari, pero levantó la lanza en alto y le dijo a Shukaku en su corazón. Shukaku, lo siento. Se acaba de reconciliar con Shue, y no ha tenido tiempo de dormir bien por la noche, y ahora se va a dormir de nuevo. TCH, ¿de qué tiene miedo este tío? ¿Sabes qué es One Tile? Una cola representa al jefe. Por la seguridad de mis ocho hermanos menores, el jefe no tiene nada que sacrificar. La voz arrogante de Shue sonó en el corazón de Gaara. Kankuro. Se acabó, todo es culpa tuya segundo Okage, ahora Gaara está realmente listo para morir. Uzumaki Nyanma. ¿No te dije antes que cuando te encuentres con un hombre enmascarado, trates de retrasar el tiempo? ¿Por qué lo olvidaste? Temari. ¿Incluso si nos retrasamos, cuánto tiempo podemos retrasarnos? Es demasiado tarde. Uzumaki Nyanma. Olvídalo, hagámoslo de esta manera, eres lamentable, lo que dice el enmascarado a continuación, puedes copiarlo directamente en la sala de chat, y te enseñaré cómo operarlo y cómo responderle. Temari. Gaara, ¿viste eso? Detener. Kankuro. Genial, gracias. Uzumaki Nyanma. No garantizo el éxito, solo puedo hacer mi mejor esfuerzo y obedecer al destino. Abuela Chiyo. Independientemente del éxito o el fracaso, nosotros, Sunagakure, te lo agradeceremos, por cierto, ¿estás interesada en casarte con nuestro Sunagakure? El hijo de Temari también es muy hermoso. Temari. Onoki. ¿Qué quieres decir? Sunagakure también quiere robar la pared. Salutó Biruzen. Dado que el hombre enmascarado ya apareció, entonces la técnica prohibida del señor Tobirama no debería darse, ¿verdad? ¿Quién estaba a cargo de escoltarlo en este momento? Ataque Kakashi. Señor tercera generación, soy yo, Senjuto Birama. Mono, ¿por qué estás empezando a centrarte en intereses inmediatos como Danzo? Kakashi, déjalo en paz y sigue tu camino. Abuela Chiyo. Creo que ese viejo tercero Kage está tratando de engañarnos a propósito, retíralo ahora, ¿y si Uzumaki Mianma ya no nos ayuda? Salutó Biruzen. No lo pensé bien, por cierto, Kakashi, ten cuidado cuando estés en camino. No olvides que tu Sharingan es la clave para descifrar su ninjutsu del espacio-tiempo. Senjuto Birama. No esperaba que el comando remoto de esta sala de chat se usara por primera vez en tales circunstancias. Déjame ver si tu habilidad es consistente con la del vídeo, Uzumaki Mianma 463, 1 Ghost Lantern Batermon. ¿Cómo se esperaba del segundo Kage de Anbu, pensaste en usar esta cosa para transmitir información? Onoki. ¿Esta cosa transmite información, no es que todo el mundo ninja lo ha visto? Cuarto Raikage. A veces, no es la clave para que el enemigo sepa sobre la inteligencia, pero la clave es para que las fuerzas amigas lo sepan, como la batalla donde mataron al segundo Raikage y al segundo Okage. Senjuto Birama. ¿Cuerno de oro y cuerno de plata? HMPH. Sunagakure. El hombre enmascarado se paró en un lugar alto, mirando a varias personas. One-Tile Hinchkri Kigahara, ya que tomaste la iniciativa de salir, entonces ven conmigo. El hombre enmascarado todavía usa la voz fría y dominante de Uchiha Magara. Eso. Kankuro aceptó la guía de Uzumaki Myanmar en la sala de chat, miró la pantalla del cielo que transmitía la imagen y luego se bloqueó frente a Gaara. Confundiste a la persona, no es Gaara, es el hermano menor de Gaara, lo acepto. Al escuchar lo que dijo Kankuro, el hombre enmascarado resopló con frialdad. Es un sofisma sin sentido, él no es Gaara, entonces, ¿qué hay dentro de él? Adentro está, Kankuro tenía una expresión enredada, un tazón, Kari, de ramen, un trozo de char siu, medio paquete de papas fritas, cuatro rebanadas de brotes de bambú secos y una taza de sudor de cactus. ¿Quién preguntó qué comía? Estoy hablando del animal dentro de él. El hombre enmascarado dio un paso enojado, y la casa de piedra arenisca de Sunagakure se sacudió repentinamente, sacudiendo innumerables gravas. Para los animales, Gaara también comió un pollo a la parrilla y un pescado a la parrilla antes. El enmascarado respiró hondo, meditando para mantener la calma. Luego se volvió hacia Gaara. Estoy hablando de la cosa sellada dentro de tu cuerpo, el one-tail show, ¿verdad? Puedo sentir esa fuerza poderosa, no importa cuánto objetes, no puedes engañarme. No, no es. La comisura de la boca de Gaara se torció. La foca en mi cuerpo se llama Pikachu. Es una criatura única y linda en la Tierra del Viento. Lleva el nombre de su grito. Si no me crees, escúchalo. Recogida pica. La grulla en Gaara apretó su garganta y dejó escapar dos llamadas. Duro. El puño se endureció. ¿Me estás tomando el pelo? La voz del enmascarado estaba llena de ira, tiró una cadena y corrió hacia Gaara. Espera un minuto, mira la pantalla del cielo, eres tú. Kankuro gritó de repente. El hombre enmascarado levantó la cabeza inconscientemente y entró en el estado Oyo por cierto. Pantalla del cielo. Después de que Black Zetsu cortó el chakra del nueve colas, Uchiha Obito recuperó la conciencia. Después de despertarse, Uchiha Obito miró inexpresivamente a Uchiha Madara que había entrado en el modo seis caminos. Madara, ¿qué soy para ti? En este momento, Uchiha Obito tiene un Rinnegan vital en su cuerpo y la mitad restante de Nine Tiles. Uchiha Madara no se atrevió a responder con facilidad, y después de pensar por un momento, habló. Para mí, eres otro Madara. Uchiha Obito dejó escapar un suspiro de alivio y caminó lentamente hacia Uchiha Madara con un gesto de persuasión, y los dos se tendieron las manos. Sin embargo. Al momento siguiente, Obito insertó su mano en el pecho de Madara y miró a Madara con resolución. Soy Uchiha Obito que está apuntando a Okage, no a Tupeon. Madara quiere detenerse, pero no puede hacer nada con la habilidad de Oyo. Eventualmente, Madara perdió algunos de los poderes de los seis caminos, así como algunos de los chakras de One Tile y Eight Tiles. Kakashi detrás de él y Obito usan Kamui al mismo tiempo, y la pequeña Sakura que está renovando la vida del moribundo Naruto ingresa al espacio Kamui, preparándose para pasarle la bestia con cola a Naruto. Al ver esta escena, el enmascarado se congeló por un momento. No, absolutamente no me reconozco así, absolutamente no me reconozco. El enmascarado bajó la cabeza y agarró su máscara. En este momento. La abuela Chiyo dio un paso adelante. Tu habilidad Oyo es solo por cinco minutos, y cuando usas el ninjutsu del espacio-tiempo para transferirte, debes estar en un estado físico, ¿verdad? Al escuchar esto, el hombre enmascarado que se estaba derrumbando se sobresaltó y miró a Gran Uchi y yo. ¿Cómo supo esto la otra parte? La pantalla del cielo expuso su habilidad cuando no prestó atención en este momento. ¿Adivina qué trampa te ha preparado el viejo? La línea de chakra se condensó en la mano de la abuela Chiyo y se extendió lentamente hacia la oscuridad. No es bueno. El hombre enmascarado se sobresaltó e inmediatamente activó la técnica de la pupila. El espacio se distorsionó por un momento y el hombre enmascarado desapareció. Llamar. Después de que el hombre enmascarado se fue, Tsunagakure y los demás dieron un suspiro de alivio. Kankuro. Finalmente se acabó, el hombre enmascarado estaba realmente asustado. Abuela Chiyo. Afortunadamente, he vivido recluida durante muchos años y no hay información sobre mí afuera. Si realmente puedo crear un mecanismo de títeres que contrarreste el ninjutsu del espacio-tiempo, no hay necesidad de pedir ayuda, ese tipo es realmente estúpido. Senjuto Bibama. ¿Dejaste que Tsunagakure ganara tiempo, solo para que viera otro yo en la pantalla del cielo? ¿Cómo sabes que este niño Uchiha en la pantalla del cielo definitivamente se arrepentirá? Deirara. ¿Hay alguna necesidad de preguntar? Todo es hablado por otros. Ataque Kakashi. Obito, ¿lo has visto? Todavía podemos luchar codo con codo en el futuro. Regresar. Konoha es tu hogar. Jiraiya. ¿Por qué estas palabras se sienten un poco familiares? Terumimei. ¿Regresará Konoha? Entonces, ¿cómo planeará Konoha compensarnos por la pérdida de Kirigakure? Ataque Kakashi. ¿No es Uchiha Madara quien controla tu cuarto Mizukage? Senjuasidama. Entiendo la verdad, ¿quién es el caballo Uchiha Madara? Terumimei. El momento de la muerte de Uchiha Madara en el vídeo de ahora y el momento del control del cuarto Mizukage son totalmente diferentes. Esto significa que después de la muerte de Madara, entregó el control del cuarto Mizukage a tu Uchiha Obito de Konoha. No es de extrañar que la política de niebla de sangre de Kirigakure fuera agravada por el cuarto Mizukage durante ese tiempo. Resultó que el bastardo pensó que Kirigakure había matado a su pequeña novia y se estaba vengando de nosotros. Chang juro. Así es, ¿sabes lo miserable que me hizo ese tipo nuestro Kirigakure? No solo se ha ido el Hinchkriki, sino que incluso los siete espadachines ninja que simbolizan la aldea están corriendo, corriendo, muriendo. También llevó a la aldea a ser hostil con la familia Shuejiieji, lo que intensificó todo tipo de conflictos entre el clan Taketori, el clan Mizuzuki y el clan Ghost Lantern en la aldea Shunjin, Momoch y Zabuza. Resulta que los enemigos de Bai y yo son en realidad los compañeros de Kakashi. Parece que no tuvimos problemas para atacar a Kakashi en ese entonces. Ghost Lantern Shuiyue. Bastardo, si no fuera por este tipo, nuestro clan Ghost Lantern no habría sido el objetivo, y Orochimaru no me habría arrestado. Kaguya Kimimaro. Entonces debería agradecerle, me hizo conocer al maestro Orochimaru. Jiraiya. Dios mío, Orochimaru, ¿por qué estás secuestrando y vendiendo niños en todas partes? Orochimaru. Descubrí sus puntos brillantes y les di una plataforma para mostrarse. Terumimei. Orochimaru recibió la herencia de nuestra familia Kirigakure, y él también es un shinobi de Konoha, así que tengo razones para sospechar que tú, Konoha, lo planeaste a propósito. Sarutobi y Rupzen. Esto no es una tontería, el traidor Orochimaru ha sido un traidor durante mucho tiempo. Entonces Uchihaobito lanzó Ninetiles y mató a tanta gente, es decir, no sabía quién era al principio, de lo contrario, le habrían dado el nombre de ninja rebelde hace mucho tiempo. Terumimei. Está bien, entonces te pediré una compensación después de que volváis a estar juntos. Sarutobi Asuma. Oye, espera, ¿por qué no le pides una compensación a la organización Xiao? Porque les pertenecen ahora. Terumimei. Porque no quiero que la única tierra en la tierra del agua huele hacia el cielo y se convierta en una pelota. Maestro Namikaze Minato. Tercera generación, en el vídeo, el futuro Obito ayuda a la coalición ninja a lidiar con Madara y salva a Naruto, por lo que debería poder compensar los méritos y deméritos de Orochimaru-san, ¿verdad? Sarutobi y Rupzen. Minato, deberías preguntarle a Tsunade, preguntarle a los cinco Kages vivos, no puedo controlarlos. Cuarto Raikage. Flash amarillo, respeto tu fuerza, pero no vengas a acercarte a nosotros. Ese tipo comenzó personalmente la Cuarta Guerra Mundial Ninja. No importa cuánto contribuyó a la guerra, sus crímenes no pudieron borrarse. A diferencia de Orochimaru, ese tipo no comenzó una guerra. Onoki. Raikage tiene razón, no somos tu hijo, no es tan fácil perdonar a los culpables. Namikaze Minato. Pero Obito aún no ha llegado al punto en el vídeo, así que todavía debería haber una oportunidad, ¿verdad? Abuela Chiyo. Ya apareció en nuestro Sunagakure, si no fuera por la ayuda de Utsumaki Miyandma, Gaara habría estado en peligro. Namikaze Minato. Bueno, esto, espero detenerme antes de que se convierta en un gran error. La crisis del enmascarado se resuelve temporalmente. Todos en el mundo ninja pueden ver el vídeo de comparación con tranquilidad. La pantalla continúa. En el espacio de Kamui, Uchiha Obito pasó el chakra tomado de Madara, y las nueve colas cortadas por Black Zetsu al moribundo Naruto. Naruto dejó el espacio Kamui después de recuperarse. Sin embargo. Uchiha Obito, que perdió el chakra de la bestia con cola, volvió a caer en un estado débil y fue abrumado por Black Zetsu, incapaz de moverse. Obito quería que Sakura destruyera el Rinnegan que pertenecía a Madara en la cuenca de su ojo, evitando que Madara obtuviera un par de ojos. Pero el tiempo se está acabando. Madara afuera tomó los ojos de Kakashi, se conectó y entró al espacio Kamui. La pantalla cambia de nuevo. Uchiha Madara se ha parado alto en el cielo, y la luna en el cielo nocturno se ha vuelto roja, reflejando la apariencia de Goyo Rinnegan. Todas las fuerzas de la coalición ninja miraron fijamente al cielo, luego se envolvieron en vendas que sobresalían del árbol sagrado y se colgaron de las ramas, como frutas una por una. Tsukuyomi infinito, activa. Senju Asirama. Resulta que este es Infinite Tsukuyomi, un fantasma dirigido a todo el mundo ninja. Senju Tobirama. Maldito Madara, maldito Black Zetsu. Aquellos de la organización de Akatsuki, probablemente ya no ayuden a ese tipo a recolectar Infinite Tsukuyomi, ¿verdad? Ninjas que todavía están vivos en el mundo ninja, deben unirse y matar a este tipo en la cuna. De lo contrario, la próxima vez, si se le permite tener éxito, puede que no haya ninguna posibilidad de quedarse corto. Onoki. Casi todos los ninjas del mundo ninja han caído en la ilusión. Él es un enemigo del mundo. Debemos evitar que este tipo resucite a su madre. Uzumaki Naruto. ¿Eh? Pero antes no creías que este pequeño hombre negro fuera muy persistente, y todavía pensabas que el punto de vista del sabio de los seis caminos era problemático? Cuarto Raikage. Idiota. No importa cuán escándaloso sea en Saje of Six Pads, incluso si piensa que la mierda es deliciosa y que todo el mundo debería comer mierda, eso no tiene nada que ver con nosotros, fue una persona hace miles de años. Incluso si resentimos sus acciones, no puede ser nuestro enemigo. Pero este Black Zetsu es diferente, amenaza la vida de todo el mundo ninja, nosotros y él solo podemos sobrevivir a uno, este es un enemigo infinito. Cero para flores, cero feliz. Terminar Uchiha Madara de Infinite Tsukuyomi se siente infinitamente relajante. Finalmente ha logrado la verdadera paz. De ahora en adelante, no habrá más guerra, ni muerte, ni más agitación en este mundo, ni futuro. Uchiha Madara cayó lentamente al suelo. Uchiha Madara, quien nunca ha sido duro, finalmente comenzó su discurso de victoria. Mira, un mundo donde todos los ninjas ya no pelean. Estás obstaculizando la felicidad de todos. Convertí el infierno en cielo. El error de Asirama finalmente fue corregido por mí. Luego, Uchiha Madara comenzó a recordar el pasado con Senju Asirama. Abandonamos el pasado y establecimos ninja villaje, pero las barreras entre las familias no han desaparecido y no se ha logrado la paz. Tenemos nuestros propios puntos de vista sobre la paz, y el mundo Knin finalmente se ha acercado al ideal de Asirama. Cero. ¿Pero el resultado? Simplemente expandió la guerra entre las familias originales a la guerra entre pueblos ninja. Así es, en lugar de encogerse, la batalla se ha expandido. Las bajas fueron innumerables. Este es el mundo que creó Asirama, el mundo equivocado. Ahora es mi turno, y yo creo el mundo. Ahora todos están soñando sus propios sueños felices en el árbol sagrado. Como el salvador, elimino la lucha. Aceptar la realidad. Se acabó. Uchiha Madara dando un discurso de victoria. En este punto estaba extremadamente relajado. Solo él y las pocas gravas frente a él quedaron en todo el mundo. Sin embargo, en este momento. Una mano negra sobresalía de su pecho. El corazón es fresco y el corazón está volando. Madara estaba atónita. Error, Madara, tú no eres el salvador y esto no ha terminado. Black Zetsu se atascó lentamente detrás de Madara, ¿por qué dices que eres diferente a Obito? ¿Alguien que puede aprovechar todo? ¿No crees que es ridículo pensar que solo tú eres diferente? Madara, en realidad estás en un sueño de fantasía, que te describí. Las líneas de Black Zetsu en este momento incluso superaron todas las líneas en las pantallas anteriores. Tal vez, todos los villanos se volverán habladores antes y después de ganar. Senjuto Birama. Aunque sé que el objetivo de este tipo es destruir el mundo, pero al ver a Madara apuñalado, no sé por qué, me siento tan cómodo. Senju Asidama. Oh, Madara, vives mucho más que yo, ¿por qué no creces? Valle del fin fuiste apuñalado por la espalda por mí, y ahora eres apuñalado por la espalda de nuevo. ¿No dijiste que no puedes orinar si alguien está parado detrás de ti? Black Zetsu está detrás de ti, ¿no sientes que tu pequeño gogoo está un poco incómodo? Li. Termimei. Habla sobre meterte el culo en detalle. Senju Tobirama. Arroba Uchiha Madara. Madara, sal y mira, tus sueños se han hecho realidad. Senju Asidama. Tobirama, estás casi listo y Madara no es tonto. Senju Tobirama. Arroba Uchiha Madara. Hermano, ¿por qué enviaste una foto tuya sin pantalones en la sala de chat? Uchiha Madara. Bastardo Tobirama me mentiste. Maldito Black Zetsu, debería haberte picado, cortado, picado con su sanoro. Black Zetsu, te mataré bastardo. Senju Tobirama. Al ver a Madara romper la defensa, me siento cómodo. Onoki. Uchiha Madara solía ser una montaña insuperable en mi corazón, pero cuando vi que Madara era apuñalado así, sentí que la coerción de esta montaña se derrumbó instantáneamente. Hey tú. ¿No es lo más divertido de este tipo que pretende dar un discurso de Victoria allí, un segundo 697 está pasando por alto a todos los seres, y al segundo siguiente tiene el corazón roto? 1. En el vídeo. Madara no pudo aceptar la realidad por un tiempo. Black Zetsu, ¿de qué estás hablando? Yo te creé, eres mi voluntad. ¿Estás equivocado, mi voluntad es Kaguya? Black Zetsu finalmente reveló el secreto que había ocultado durante miles de años y no se atrevía a contarlo a otros. En este instante. El árbol sagrado comienza a absorber el chakra de la alianza ninja unida. Regresa todas las cosas a uno, recupera todo el chakra que el sabio de los 6 caminos dispersó a otras personas, y Kaguya aparecerá. Inumerables chakras brotaron del suelo y se vertieron en el cuerpo de Uchiha Madara. Madara dejó escapar un grito de dolor y comenzó a hincharse salvajemente. No te preocupes, aquellos que ganen Infinite Tsukuyomi no morirán. Kaguya una vez usó Infinite Tsukuyomi, para producir el ejército de Kaguya. Esto es lo que les pasó a aquellos que una vez ganaron Infinite Tsukuyomi. Durante un largo periodo de tiempo, se transformarán lentamente y se volverán blancos. Mientras controlaba el cuerpo de Madara, Black Zetsu no se olvidó de explicar. Parece que quiere desahogar todas las emociones reprimidas durante miles de años. Cuarto Raikage. Bastardo. Pensé que solo quería que estuviéramos atrapados en la ilusión para siempre, pero no esperaba que nos hiciera parecer ni humanos ni fantasmas. Onoki. Evitar la resurrección de la madre de Saga of Six Pads. Este es el objetivo común de todo el mundo ninja, no debemos permitir que todo el mundo se vuelva así. Senjuto Vibama. Tómatelo con calma, Black Zetsu dijo que las personas que fueron asesinadas por Infinite Tsukuyomi se transformarán gradualmente en Uite Zetsu y existirán como un ejército. ¿Contra quién está este ejército? ¿No ha caído todo el mundo ninja en Infinite Tsukuyomi? Orochimaru. Ni Daime, pareces haber olvidado, como se mencionó en el vídeo anterior, al enemigo del cielo. Senjuto Vibama. ¿Qué tipo de enemigo, incluso la madre de Saga of Six Pads, usa este método para formar un ejército? Orochimaru. ¿Quién sabe? Pero tengo una corazonada, en otro vídeo sobre Black Zetsu, tal vez podamos vislumbrar el verdadero rostro del enemigo en el cielo. Senjuto Vibama. Otro, casi lo olvido, hay otro vídeo de comparación. En el vídeo de la pantalla del cielo. Madara ya está fuera de forma, y todavía se niega a aceptar la realidad. Imposible. Infinite Tsukuyomi es la técnica de Uchiha para traer la paz eterna al mundo ninja. ¿Cuál es tu base para decir eso? El Black Zetsu que se había convertido en un bulto comenzó a fusionarse con el cuerpo de Madara y un sonido salió de la nada. El sabio de los seis caminos grabó esto en una estela. Está escrito en la estela. Madara gritó luchando. Madara, he vivido mucho antes que tú y tengo mucho tiempo para encontrar la estela dejada por Agoromo y corregirla. Infinite Tsukuyomi no es una técnica para sueños pacíficos, sino para reunir el chakra que todos tienen y hacerlo enorme, para despertar a Kaguya. Black Zetsu una vez más destrozó sin piedad la fantasía final de Uchiha Madara. Madara se entera de que ella también es un peón. Y las piezas de ajedrez que controla, Obito y Nagato, al menos tienen sus propias ideas. Solo él, Uchiha Madara, es el ajedrecista más puro. Uchiha Madara, quien una vez fue extremadamente orgulloso, se ha roto por completo y su mentalidad explotó. Al mismo tiempo, esto también significa que su voluntad no ha podido resistir la erosión. Madara es cubierta gradualmente por Black Zetsu. En el último momento, Madara miró al cielo con desesperación. Hice tal cosa, así Jodmon, ¿dónde me equivoqué? Senjuto Bibama. Tu mayor error es que crees demasiado en las tablas de piedra. Onoki. Realmente no puedo creer que una persona tan orgullosa como Uchiha Madara crea fácilmente el contenido de una antigua tablilla de piedra. Tierra Negra. Es decir, sabio de los seis caminos es tu padre, puedes creer lo que diga. Wantu. Bueno, según la reencarnación de Indra Chakra antes del vídeo, Saje of Sixpads es realmente el pabellón de Uchiha Madara cero. Termimei. Por cierto, Uchiha Madara y el primero Kage están realmente enamorados. Es esta vez, y todavía siguen diciendo a Xijodmon. Senjuasidama. Porque Madara y yo somos hermanos y confidentes. En la pantalla del cielo. Ltsutsuki Kaguya, descendiente. Ustedes son, Agoromo y Amura, no, Asura e Indra. Ltsutsuki Kaguya abrió los ojos y los observó a los dos. Inuzuka Kiba. Dije como Naruto se volvió tan poderoso en el vídeo, entonces él también es la reencarnación del hijo del sabio de los seis caminos. Salutó Biruzen. No, solo Chakra se reencarna, y los votos que Indra y Asura hicieron al principio no tienen nada que ver con la reencarnación del alma, de lo contrario Madara y Sasuke no aparecerían al mismo tiempo. Uchiha Sasuke. Naruto, bastardo, Uzumaki Naruto. Jaja, déjame decir que creo que Sasuke es amable, así que soy tu hermano mayor, Sasuke se llama hermano mayor. Uchiha Sasuke. Naruto, piérdete. Solo tengo un hermano mayor, y él es el que debe matar. Orochimaru. En realidad, tengo una duda. Según la experiencia previa de Black Zetsu, las encarnaciones de Asura en todas las generaciones tienen excelentes talentos. La mayoría de las situaciones que Black Zetsu encontró fueron encarnaciones de Indra incapaces de derrotar a las encarnaciones de Asura, lo que provocó que sus planes murieran. Entonces, ¿por qué esta generación de Uzumaki Naruto, el talento 3, 3, no parece ser muy bueno? Uchiha Sasuke. Orochimaru, puedes decirlo sin rodeos, Naruto no es muy bueno, solo es una cola de grulla. Ghost Lantern Buttermon. ¿Qué tipo de bestia de cola es la cola de la grulla? Senju Tobirama. Creo que debe haber dos razones, la primera es por Madara. Se suponía que Indra y Asura iban a reencarnarse, pero Madara usó la estatua de Gedo para vivir y sobrevivió a su hermano mayor durante demasiado tiempo. El chakra de Asura debe permanecer en el mundo, y puede ser por eso que se ha consumido mucho poder. La segunda posibilidad es que la reencarnación ya no sea del clan Senju, sino Uzumaki, quien tiene una relación parcial con Senju, y la línea de sangre se ha diluido y no ha cambiado. Uzumaki Naruto. ¿Eh? Entonces, ¿debería haber sido un genio, debido a que Uchiha Madara se convirtió en un tonto? Senju Tobirama. Naruto, tu talento está empeorando, hermano mayor es miserable. Senju Asirama. Yo. ¿Qué me pasó? Senju Tobirama. En realidad, durante el tiempo en que falleció mi hermano mayor, siempre tuve dudas. La vida útil de nuestro clan Senju no es tan larga como la de Uzumaki del clan de la longevidad, pero puede considerarse como uno de los mejores del mundo ninja. El hermano mayor murió poco después de regresar de la batalla con Madara en el Valle del Fin. Con la resistencia del hermano mayor, es imposible que ocurra tal situación. En ese momento, revisé el cuerpo de mi hermano mayor y no encontré nada malo. Al final, solo puede convertirse en un caso sin resolver, que se atribuye a la grave lesión después de que el hermano mayor y Uchiha Madara pelearan. Ahora que lo pienso, hay otra posibilidad. ¿Todavía recuerdas que en el vídeo, Indra primero prometió seguir reencarnando, y Asura prometió seguir reencarnando para detener a Indra? A diferencia de la obsesión de Indra, la obsesión de la reencarnación de Asura es prevenir a Indra. ¿Existe la posibilidad de que después de la batalla en el Valle del Fin, Chakra de Asura creyera que la reencarnación de Indra estaba muerta? Entonces, el destino del hermano mayor como la reencarnación de Asura llegó a su fin, así que murió joven. El propósito es perseguir la reencarnación del muerto Indra y comenzar otras 20 reencarnaciones. Simplemente no esperaba que hubiera una técnica prohibida como Izanagi que puede reescribir la muerte, e incluso el Chakra reencarnado de Asura fue engañado. Como se esperaba del señor Tobirama, el misterio sin resolver de la muerte de Shoda ya acaba de resolverse. Uzumaki Naruto. Dios mío, me siento mareado al ver esto, el tío Iyanian de segunda generación se siente más problemático que los maestros de la escuela ninja. Uchiha Sasuke. Idiot, la escuela ninja fue fundada originalmente por Secondo Kage. Uzumaki Naruto. Sasuke, si me regañas de nuevo, iré directamente a Cisa, haciéndote eructar como el tío Iyanian de la primera generación. Uchiha Sasuke. Decir que eres un idiota es ser un idiota. Solo cuando Indra muere primero, Asura reencarnará después, y si Asura muere primero, Indra Chakra solo aplaudirá. Uzumaki Naruto. ¿Eh? El video se oscurece después de que el Tsutsuki Kaguya desciende. Parece que Black Zetsu está fuera de escena. Después de un tiempo, la pantalla volvió a aparecer. El Tsutsuki Kaguya atrapó al par de Naruto Sasuke y Black Zetsu salió del puño del Tsutsuki Kaguya y tomó el control del duro. En ese momento, Kaguya no lanzó un ataque, pero miró a Naruto y Sasuke, dejando una línea de lágrimas. En ese momento, Black Zetsu volvió a hablar y explicó. Madre te vio y pensó en sus dos hijos, Shuichi y Yumura, que pobre madre. Haruno Sakura. Realmente se ve tan lamentable. Ha estado encarcelada durante miles de años, tal vez ni siquiera puede hablar. Terumimei. No importa lo lamentable que sea, lo que quiere es la vida de todo el mundo ninja. Debemos evitar su resurrección y dejar que sea sellada para siempre. Saluto Biiruzen. Sí, como Okage, a veces necesitas llevar la oscuridad necesaria para que puedas iluminar a los demás. Cuarto Raikage. No importa quién sea el enemigo en el cielo, este Tsutsuki Kaguya debe ser nuestro enemigo en el mundo ninja. Ah, por cierto, también está ese tipo blanco y negro, lo mataré cada vez que lo vea. Senju Asirama. Sí, por el bien de la aldea, por todos, incluso si ella es realmente una madre pobre, debemos hacerla desaparecer. Senju Tovibama. El hermano finalmente volvió a la normalidad una vez, el hermano tiene razón, todos en el mundo ninja, no traten a esta al Tsutsuki Kaguya como una mujer común, y mucho menos la juzguen según los estándares morales de la gente común. Entonces, bendícela sin simpatía. Recuerda, el resultado de su victoria es la destrucción de nuestro mundo ninja. Jiraiya. Es cierto que es una mujer hermosa y extraña, pero ya no parece humana, y no debe ser vista desde una perspectiva humana. Tsunade. Jiraiya, ¿puedes bastardo mirar a las personas además de la apariencia? La pantalla del cielo cambió de nuevo. El Tsutsuki Kaguya medio arrodillado en el suelo, levantó lentamente las manos y se volvió hacia Naruto y Sasuke. Un palo de hueso gris apareció gradualmente en su palma. Por otro lado, Naruto y los demás parecían estar bajo una fuerza invisible, y estaban presionados contra el suelo y no podían moverse. Justo cuando estaban a punto de ser golpeados por las cenizas, Kakashi y Obito explotaron con fuerza y se pararon frente a los dos. Obito usa a Kamui para transferir las cenizas frente a Kakashi. Bloqueó este movimiento con su cuerpo. Después de ser golpeado por las cenizas, el cuerpo de Uchiha Obito comenzó a desmoronarse rápidamente. En poco tiempo, se convirtió en un charco de cenizas. Ja ja ja, este traidor que parece una hormiga finalmente está muerto. Aunque es una hormiga, su vida es comparable a la de una cucaracha. Black Zetsu asomó la cabeza por la manga del Tsutsuki Kaguya, riendo sin sentido. En el siguiente segundo, la pantalla gira rápidamente. Black Zetsu fue cortado directamente por Naruto, y no mucho después, fue levantado y arrojado hacia el enorme sello de devastación planetaria en el cielo. Pero... fue sellado. Esto es real. Fugaz. Sanji. ¿Lo ves? Esta es la consecuencia de hablar demasiado. Los ninjas deberían ser geniales. Cuarto Raikage. Aunque no vi la imagen frontal, lo último debería significar que el Tsutsuki Kaguya ha sido sellado, ¿verdad? Onoki. No esperaba que el mundo fuera salvado por dos hijos de Konoha al final. Deidara. Si salvar o no, ¿no es esto un asunto de su familia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? MMM. Onoki. Jaja, Deidara, eso es lo que dices, no tenemos la sangre que desafía al cielo del sabio de los seis caminos, solo podemos confiar en nuestra propia fuerza. Ataque Kakashi. Obito, ¿lo has visto? En el futuro, has recuperado la creencia en el pasado. Sigue siendo el Zibao y Takepone a sus compañeros primero y se sacrifica por sus compañeros. Namikaze Minato. Inesperadamente, Obito se sacrificó para salvar a Naruto, por desgracia, Uzumaki Kusina. Solo piensa en ello como el precio por es mocoso que te amenaza con el recién nacido 970 Naruto. Midui. Entiendo la verdad, ¿por qué Obito no reescribió la muerte con ese isanaji y resucitó directamente? Ataque Kakashi. Eh, Dianzan. Si, aunque el precio de sobrevivir es la pérdida de un ojo, es mejor que morir. Sobrevivir al menos tiene un poder de combate más 10 posibilidades más de derrotar al Tsutsuki Kaguya. Namikaze Minato. Tal vez Obito en ese momento quería morir. Después de despertarse, debe haberse arrepentido de las cosas que hizo. Incluso si sobrevivía, no tendría cara a cara con otras personas. Senjuto Birama. Deja que las aldeas sean optimistas sobre Hinchcrete primero. No sé si Uchiha o Obito todavía planea atrapar a la bestia de cola. De todos modos, Black Zetsu debe estar en guardia. Además, el líder de la organización Akatsuki, recuerda mantener bien tu Rinnegan. Si no lo mantienes bien, deberías cegarlo temprano para evitar futuros problemas. En algún lugar subterráneo. Mirando la imagen en la pantalla del cielo y la conversación en la sala de chat al otro lado del suelo, Black Zetsu se desesperó. El plan ha sido completamente expuesto. Todo el mundo ninja se protege contra él, Black Zetsu es una existencia sin ningún poder, ¿qué calificaciones tiene para revivir a la madre? E incluso si el plan es realmente exitoso, me temo que será lo mismo que en el vídeo. Al final, se quedará corto. Tanto mi madre como yo estaremos sellados en el espacio de la primera bola, y no habrá futuro. El vídeo comparativo del mundo ninja, el compañero justo que cumplió su deseo y luchó con todo el mundo, está a punto de ser transmitido. Vídeo de comparación del mundo ninja y mortal y mortal obtiene lo que quiere, un compañero justo que lucha con el mundo entero se transmitirá pronto. Termimei. Casi lo olvido, hay un segundo vídeo. Salutobi y Uvzen. Espera un minuto, no importa lo que pase con ese Black Zetsu, no puede ser un socio justo, ¿verdad? Senju Tobirama. Se sabe que el único objetivo de Black Zetsu es resucitar al Tsutsuki Kaguya, y resucitar al Tsutsuki Kaguya es recolectar chakra del mundo zenin. Reunir todos los chakras en Ninja World significa que todo Ninja World será destruido. Así que nosotros y Black Zetsu estamos destinados a ser enemigos irreconciliables. ¿Qué diablos está pasando, Senju Asirama? Incluso Tobirama, no puedes pensar en la razón, y mucho menos en nosotros. Cuarto Raikage. Tengo una suposición. Onoki. ¿Ah? Raikage, ¿puedes pensar en la razón? Cuarto Raikage. Ya deberías haber descubierto que Uzumaki Mianma es el que es silenciado cada vez, y también es el punto de intersección donde los dos vídeos difieren cada vez, Narashi Kaisa. Raikage, ¿quieres decir que Uzumaki Mianma cambió a Black Zetsu de la misma manera que cambió a Ida ni Orochimaru antes? No creo que sea posible. Senju Tobirama. H.M.P.H., ¿crees que no hemos pensado en eso? No importa cuán inteligente sea Uzumaki Mianma, no puede cambiar el conflicto más básico entre los dos lados. Los conflictos entre nosotros y Black Zetsu y Kaguya son irreconciliables como lobos y ovejas. Cuarto Raikage. Supongo que Uzumaki Mianma ayudó a Black Zetsu, pero no para resolver el conflicto, sino para ayudarlo a engañarnos, tal como engañó a Uchiha Madara. 1. Senju Tobirama. Parece razonable, pero en realidad es un montón de mierda. ¿Por qué lo hizo? ¿Su razón? Ayudando a Black Zetsu a revivir al Tsutsuki Kaguya, ¿no moriría él mismo para siempre en Infinite Tsukuyomi? Senju Asirama. Yo también creo que es imposible. Ese niño es como un segundo Tobirama. Aunque es más racional que emocional, es esencialmente un niño amable que piensa en todos. Deirara. Así es, dijiste que Mianma ayudaría a Black Zetsu a revivir a Kaguya, también podría creer que Nine Tiles Hinchcreek convenció a Black Zetsu para convertirse en Okage, eh. Black Soil. Hermano de Idara, deja de hablar, tan pronto como dices esto, pienso en las diversas excusas de ese niño, porque es indignante. Cuarto Raikage. Jaja, si al final del vídeo hace un momento, el Tsutsuki Kaguya dijera en realidad, también quiero ser popular y sombra, ¿no sería necesario sellarlo? Namikaze Minato. Esto, no. Naruto no es un idiota. Onoki. Es difícil de decir. Tsunade. ¿Han olvidado lo próspera que será Rain Shinobi Villaje en el futuro en el vídeo anterior? Explique que en este vídeo con Uzumaki y Mianma, Black Zetsu también falló y el mundo ninja aún existe. Senjuto Bibama. Eso es cierto, pero si el final es aplastar la conspiración de Black Zetsu y evitar que resucite al Tsutsuki Kaguya, no habrá diferencia entre los dos vídeos. Orochimaru. Entonces sigue leyendo, tengo mucha curiosidad sobre lo que hará Mianma-kun. La pantalla del cielo comienza a reproducirse. Aldea Shinobi de la lluvia. Orochimaru, entonces este departamento también se te entrega a ti, espero tener algunas noticias útiles. Uzumaki Mianma lanza un pergamino a Orochimaru que está experimentando. Después de eso, se fueron. Llámanos aquí por mí. Después de que Uzumaki Mianma se fue, Orochimaru le dijo a su asistente Yakuji Kabuto detrás de él. Al poco tiempo. Yakuji Kabuto llevó a los tres al laboratorio de Orochimaru. Maestro Orochimaru. Los tres se saludaron con cautela. Ghost Lantern Batermon. ¿Eh? ¿No soy yo? ¿Entonces me uní a la organización Akatsuki? Deigara. ¿Quién eres? ¿Tú? Sabemos que no todos los gatos y perros pueden entrar. Al ver cómo estás bajo Orochimaru, puedes ser considerado como un trabajador que no es parte del personal como máximo, un trabajador temporal. Karin. Yo, ¿también soy subordinada de Orochimaru? Fueron Suigetsu, Karin y Shijego quienes fueron llamados por Orochimaru. La tarea que le asignó el señor Mianma sobre la mesa, espero que no lo decepcione. Orochimaru señaló el pergamino dejado por Uzumaki Mianma hace un momento. ¿Así que era sólo una misión? Los tres dieron un suspiro de alivio. Sin embargo. Después de abrir el pergamino y mirar el contenido del interior, las caras de las tres personas cambiaron mucho. Bueno, Lord Orochimaru, ¿no es esto un poco malo? Ghost Lantern Suiyue mantenía una expresión enredada. Última línea después de leer el pergamino. Orochimaru no respondió directamente. Se trata del futuro y la paz del mundo ninja, y tu causa es justa. Giden Suiyue abrió el pergamino, leyó la última línea y luego las comisuras de su boca se torcieron. Es muy bueno decir eso. Por cierto, pídele a Scorpion el mapa de la Tierra de los Vientos, y también puedes pedirle algunas herramientas ninja especiales. Orochimaru hizo una pausa por un momento, luego giró la cabeza para mirarlos a los tres, un rayo de luz emanó de las pupilas de serpiente, ¿qué haces todavía aquí? Vamos ahora. Temblando, los tres agarraron el pergamino y huyeron del laboratorio de Orochimaru a toda prisa. Senjuto Birama. ¿Dónde está Black Zetsu? Como protagonista del vídeo, ¿por qué no ha aparecido todavía? Terumimei. Sin mencionar a Black Zetsu, incluso Uzumaki Mianma solo apareció por un tiempo, hablando de ese pergamino, ¿no debería ser la clave? Ghost Lantern Batermon. ¿Cómo es posible? Si es realmente la clave, entonces es absolutamente imposible dejar que unos pocos de nosotros lo hagan. Xiangling. Entonces, ¿qué tipo de misión asumimos en el vídeo? ¿Por qué nos vemos tan reacios? ¿Es la misión difícil y peligrosa? Deidara. Todavía necesito pedirle un mapa al hermano Scorpion. ¿Podría ser para ti invadir Sunagakure? Kankuro. ¿Eh? Gaara. Esto no debería ser posible. En el vídeo anterior, nosotros, Sunagakure, ya formamos una alianza con su organización Akatsuki, ¿no? Tuzao Deidara. Oh sí, lo recordé, One-Tile Shoe también comía mierda. Shoe. Bastardo. No vuelvas a mencionar este asunto. En el vídeo. Guiden Shui Yue, Xiangling y Chongwu formaron un equipo. Después de obtener algunos artículos de suministro de escorpión, fue a la Tierra de los Vientos. En el duro entorno lleno de arena amarilla, Xiangling confió en la excelente capacidad de percepción de la familia Uzumaki para identificar la dirección y encontrar el objetivo de la tarea. El papel de Chongwu es actuar como un matón para resolver la mayoría de las amenazas de las bestias del desierto y algunos desastres naturales. Pronto. Los tres encontraron el objetivo de su misión, uno. Después de sellar el objetivo de la misión en el pergamino de almacenamiento, comience a buscar. Abuela Chiyo. Están aquí. Sejuto Virama. Lo pienso, parece ser mencionado en el vídeo anterior, ¿qué se va a hacer en la Tierra del Viento? Arqueología. ¿Es esto? Abuela Chiyo. ¿Qué arqueología? Claramente está robando las tumbas de nuestros ancestros de la Tierra del Viento. Sabía que Orochimaru no haría cosas buenas. Orochimaru. Parece que no tiene nada que ver conmigo esta vez, solo acepté la tarea del señor Myanmar. Abuela Chiyo. Si la pequeña Myanmar tiene malas intenciones, debe ser Orochimaru quien malinterpretó su significado. Orochimaru. Jiraiya. Jaja, Orochimaru, tú también tienes hoy. Pero habiendo dicho eso, ¿cuál es su propósito al hacer esto? ¿No es revender antigüedades para ganar dinero? Tsunade. Idiot Jiraiya, dijo en el pergamino de la misión que esto es por la paz del mundo ninja, ¿cómo podría ser para ganar dinero? Jiraiya. Uh, Tsunade, ¿crees lo que dice? Tsunade. Por supuesto que creo en las personas que le gustan a mi segundo abuelo. Ghost Lantern Batermon. Déjame ir, viéndolo de esta manera, nuestro equipo es realmente adecuado para robar, ejem, arqueología. Uno se encarga de la percepción, las entradas a los cementerios, las trampas. Mi capacidad de hidratación puede ser inmune a las trampas y puede ser responsable de encontrar caminos y destruir órganos. Si te encuentras con guardias de marionetas, deja que Chongu suba. Senjuto Vibama. Recogió estas cosas, como para saber qué pasó en el pasado y verificar algo. Senju Asibama. ¿En el pasado? ¿No sería suficiente leer los libros de historia registrados en las 390 aldeas ninja? Senjuto Vibama. Hermano, eres demasiado ingenduo, algunas cosas no se registrarán en los libros. Y antes de que establecieras la aldea ninja, hermano mayor, cuando la familia luchaba sola, y mucho menos los libros de historia formales. La pantalla continúa. Después los 3 miembros del equipo arqueológico recogieron una gran cantidad de materiales. En Rai Shinobi Villaje, Nagato, líder de la organización Akatsuki, inició el mitin nuevamente. Bajo la disuasión de Idan, el mundo ninja ha logrado una paz preliminar, pero el grupo de expertos me sugirió que se necesitan muchas condiciones para lograr la paz de verdad. Uno de los pensamientos más importantes que no debe olvidarse se llama Estar preparado para el peligro en tiempos de paz. Como líder, Nagato miró a Uzumaki Myanmar después de hablar este párrafo. Así es, prepárate para el peligro en tiempos de paz, aunque ahora es relativamente pacífico, no tenemos forma de controlarlo todo. ¿Quién sabe si un día la amiguita de alguien se atragantó después de beber agua fría? De repente sintió que este mundo era un infierno y quería destruir el mundo. Luego pasó a adquirir algún tipo de fuerza poderosa para romper esta paz. Además, entre las 5 aldeas ninja principales, hay quienes anhelan la paz y también hay personas ambiciosas. Estos arribistas nunca se contentarán con mantener su propio lugar. Uzumaki Myanmar dijo esto, hizo una pausa y continuó. Además de los factores inestables en el mundo ninja, también debemos tener una visión a largo plazo. Si te relajas y abandonas el progreso por la paz, esa es la verdadera autodestrucción. Por supuesto, no digo esto por intimidación o por una preocupación infundada. Lo que tenemos que hacer es eliminar al máximo a los enemigos existentes. Luego mejora constantemente tu fuerza para luchar contra lo desconocido y el futuro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para nuestra organización? El fantasma de Kaki se cofrunció el ceño y respondió. Kaguya. Uzumaki Myanmar escupió dos palabras. Estas dos palabras sobresaltaron a Black Zetsu, que se escondía en silencio en un rincón y no tenía sensación de presencia. El único ojo de gorro de Black Zetsu unido a Witte Zetsu miró a Uzumaki Myanmar, y sonó una voz ronca. ¿Kaguya? ¿Quién es ese? Así es, dijiste plan, ¿a qué te refieres con el nombre? ¿Por qué, esa es tu nueva hermana mayor? Idan asomó las orejas con una mirada de desdén. Al escuchar esto, Black Zetsu miró a Idan en silencio, sin hablar. Continué esperando la respuesta de Uzumaki Myanmar. Deberías haber escuchado que hace algún tiempo le pedí a los hombres de Orochimaru que fueran a la Tierra de los Vientos para una investigación arqueológica. Tampoco me decepcionaron, y trajeron muchas cosas significativas y buenas. Uzumaki levantó un dedo y sonrió levemente. ¿Buen material? ¿Qué puede haber en ese lugar árido? Escorpión dijo algo con frialdad. No digas eso, todavía hay bastantes, Kaa, es precisamente por el duro ambiente de la Tierra de los Vientos que las cosas enterradas bajo el desierto no son fáciles de descomponer. Entre ellos hay varios cadáveres relativamente intactos, que después de Orochimaru Impure World Reincarnation dieron información sobre hace miles de años. Uzumaki Myanmar saludó a Escorpión. ¿Hace miles de años, no es demasiado pronto? ¿Había ninjas en ese momento? Deidara preguntó mientras pellizcaba la arcilla en sus manos. Por supuesto que no, los que resucitaron, algunos de ellos eran solo personas comunes afectadas por una gran guerra. Uzumaki Myanmar negó con la cabeza, sin embargo, de sus bocas, obtuve estos nombres a su vez, diosa de Mao, Kaguya y ancestro de Chakra. Según se infiere, todos se refieren a la misma persona, quien también es una de las partes en esa gran guerra. Hiraiya. Espera un minuto, debido a esto, él piensa que el Tsutsuki Kaguya es el protector de la gente hace miles de años y luego ayuda a Black Zetsu a revivir al Tsutsuki Kaguya? Senjuto Bibama. Cometió un gran error. Mencionó esto frente a Black Zetsu. A menos que haya obtenido información clave, de lo contrario, Black Zetsu puede modificarla por completo, crear artificialmente información falsa y luego ser revelada arqueológicamente. En ese caso, no solo se convertirá en un peón como Madara, sino que también se convertirá en un peón junto con toda la organización Akatsuki e incluso todo el mundo ninja. Senjuu Asidama. Silbido, ¿tú no? Sarutobi Iruzen. Esto se llama astucia y ser confundido por astucia. Esta es la consecuencia de ser demasiado racional. En lugar de esto, es mejor confiar en Naruto, al menos finalmente selló a Black Zetsu y salvó al mundo ninja. Terumimei. Entonces, lo que dijo es prepárate para el peligro en tiempos de paz, es así. Originalmente, pensé que tenía sentido, pero después de escuchar lo que dijiste, su idea de prepararse para el peligro en tiempos de paz no solo no logró conducir a la paz, sino que se convirtió en una oportunidad que Black Zetsu aprovechó, causando que todo el mundo ninja entrara en crisis. Senjuu Tovibama. Si fuera yo antes, apreciaría su punto de vista, pero ahora, es difícil de decir. Senjuu Asidama. Bueno, sigue leyendo, espero que este niño no se desvíe. La pantalla continúa. ¿El antepasado de Chakra? ¿Resulta que existe tal existencia, quién es el creador del mundo ninja entre esa tierra y Saje of Six Pads? Preguntó Kakuzu con voz apagada. Incluso si existiera el antepasado de Chakra, han pasado miles de años, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Conan se preguntó. Así es, pero en la arqueología posterior, accidentalmente se encontraron con un rebelde Sunagakure, y siguieron a este rebelde y encontraron un lugar mágico. Uzumaki Myanmar sacó un pergamino de almacenamiento por detrás y lo puso en el suelo. Estallido. Varias bolas de cristal aparecieron en el pergamino de almacenamiento. Jiraiya. ¿Por qué esta bola de cristal te resulta familiar? Uzumaki Naruto. ¿No es esta la bola de cristal utilizada por el abuelo de la tercera generación para espiar los baños de mujeres? Sarutobi Hiruzen. Naruto, deja de decir tonterías. Esto es lo que uso para proteger la aldea y espiar al enemigo. Sarutobi Hiruzen. No, Naruto me confundiste, y el anciano no tiene nada que ver con la organización Akatsuki. Esta bola de cristal definitivamente no es mía. Este es el legado de Ninjutsu del tercero Kage de Konoha. Con la técnica del telescopio, puedes monitorear si hay enemigos en el pueblo mientras miras la casa de baños de las mujeres. Uzumaki Myanmar tomó una bola de cristal y les explicó a todos. Senjuto Vibama. Mono, ¿no dijiste que definitivamente no es tuyo? Sarutobi Hiruzen. Bastardo, ¿a qué te refieres con espiar y monitorear al mismo tiempo? Senjuto Vibama. Mirando por el camino, ¿verdad? Mono, con razón puedes enseñar pornografía, apuestas y drogas, realmente eres un mono viejo. No quieres la cara de Okage. Sarutobi Hiruzen. Equivocación. Maestro, esto definitivamente es un malentendido. Algunas de estas bolas de cristal son falsas. Sin embargo, el tercero Kage merece ser un médico ninja conocido como el gran maestro con miles de Ninjutsu, pero ni siquiera puedo nombrar 100 Ninjutsu. Bueno, eso está muy lejos. En resumen, para poder apreciar mejor las imágenes boyaurísticas, el tercero Kage también ha desarrollado una versión mejorada de la técnica del telescopio. La técnica de la cámara. Primero puede usar chakra para realizar la operación, luego usar la bola de cristal para almacenar la imagen que ve y finalmente usar el chakra del lanzador para activarlo, y luego puede disfrutarlo nuevamente. Simplemente no sé por qué solo puedo ahorrar dos minutos y medio a la vez. Tal vez el tercero Kage está envejeciendo y la velocidad se ha vuelto más rápida. Dos minutos es solo para que él escriba. Como dice el refrán, el pegamento de un caballero es tan ligero como el agua, y es normal que el tercero Kage mire el cuerpo todo el día. Uzumaki Mianma continuó. Sarutobi Hiruzen. Calumnia, me calumnió. Senjuto Birama. Mono, si no estuvieras muerto, te daría 100 palos. Al principio, me encariñé contigo. Aparte de tu disposición a sacrificarte por tus compañeros, lo más importante es que tu talento para el ninjutsu es muy similar al mío. Aunque tu habilidad para desarrollar ninjutsu no es excelente, tu talento para aprender ninjutsu es muy alto. Al final, solo tocas esto para mí. Hiraiya. Nidaime, no importa cómo lo digas, al menos fue por los pasatiempos del anciano que ayudó a Uzumaki Mianma. Senju Tobirama. Hablando de esto, estoy aún más enojado. También es un ninjutsu. ¿Por qué se puede usar para recopilar información mientras solo la usas para espiar? Senju Asirama. Muy bien, Tobirama, deja de discutir, veamos qué información ha recopilado con esta técnica. Por cierto, solo dije que accidentalmente se encontraron con un ninja rebelde de Sunagakure, siguieron a este ninja rebelde y encontraron un lugar mágico. Ese lugar fue llamado la Vena del Dragón por los rebeldes. Según la leyenda, hay un sinfín de chakras bajo la Vena del Dragón. Me informaron la información, y después de que llegué, realicé algunas investigaciones y experimentos, y finalmente llegué a una conclusión, Uzumaki Mianma hizo una pausa y miró a la multitud, el chakra del dragón es demasiado violento para usarse continuamente, pero el chakra violento ocasionalmente causará turbulencias en el espacio-tiempo. ¿Turbulencias en el tiempo y el espacio? Orochimaru estaba bastante interesado. Significa que las cosas tragadas por las venas del dragón pueden romperse directamente, o pueden aparecer en el pasado o en el futuro. 7. Uzumaki Mianma recogió una bola de cristal, en ese momento, se prepararon varios carros de bolas de cristal, y primero se tiraron en lotes. Luego, dejé que Xianglin sintiera la arena cercana y logró encontrar estas pocas bolas de cristal que han regresado al presente después de miles de años. Entonces, ¿qué está grabado exactamente en él, Mianmakun? Orochimaru miró la bola de cristal y preguntó. Miren por ustedes mismos, y lo analizaré con ustedes después de leerlo. Uzumaki Mianma vierte chakra en la bola de cristal y las imágenes aparecen gradualmente en la superficie de cristal. La primera imagen que aparece es una pralera. Este es el desierto de la Tierra de los Vientos. Dos figuras blancas estaban de pie en el aire. Una criatura gigantesca en el suelo estaba rugiendo. De repente, una de las figuras femeninas se acercó sigilosamente al hombre y lo arrojó a la boca del gigante. El gigante se tragó al hombre de un solo trago y luego estiró sus extremidades contra el suelo. El gigante cambió gradualmente de una bestia a una planta. El árbol sagrado. Inumerables energías naturales brotaron del suelo y forzaron el cuerpo del árbol divino. Esto termina la imagen de la primera bola de cristal. Uzumaki Myanmar saca otro. La siguiente bola de cristal muestra la escena donde el sabio de los seis caminos y los hermanos luchan aquí para sellar a la madre. Después de que termine la reproducción. Uzumaki Myanmar toseó dos veces. Ahora déjame analizarlo. Al principio, esas dos personas del exterior tenían un poder sin igual. Vinieron a nuestro planeta para plantar ese árbol sagrado. Cero buscando flores, la mujer optó por atacar furtivamente al hombre y monopolizar el árbol sagrado por sí misma. El árbol sagrado echó raíces en el planeta, y el lugar donde echó raíces es la vena del dragón actual, una llaga en el suelo bajo nuestros pies. El contenido de la bola de cristal en la parte posterior es esa mujer, Kaguya, la antepasada de Chakra, que fue sellada por el sabio de los seis caminos por alguna razón. Entre ellos, la primera bola de cristal es la más crítica. ¿Los extraterrestres significan que es muy probable que haya un tercer, cuarto y quinto ser con poderes más allá de nuestra imaginación en el futuro? ¿Entonces a qué te refieres? Preguntó Nagato. Encuentra una manera de liberar a Kaguya. Como dice el refrán, el enemigo de un enemigo es un amigo. Cero. Según los antiguos de la reencarnación del mundo impuro, la diosa Hugo trajo la paz a la tierra y dio a luz al sabio de los seis caminos con la bendición de todos. Combinado con el anterior compañero de ataque furtivo, tengo razones para creer que ella ha traicionado a su propia raza. De su boca, podemos conocer la verdadera identidad y el propósito del visitante del espacio, y también podemos tener un poderoso compañero por cierto. Uzumaki Mianma dijo seriamente. Entonces, ¿cuál es el nuevo objetivo específico de la organización? Nagato frunció el ceño ligeramente. Reduzcan la velocidad un poco, primero digieren la información de hoy y hablan de eso mañana. Uzumaki Mianma de repente cambió su tono y posó el loto. Bien. Nagato pareció darse cuenta de algo, asintió y se giró para irse. Senju Asirama. Déjame ir, ¿por qué este joven del clan Uzumaki se siente más inteligente que Tobirama? Terumimei. Solo conocíamos la identidad de Black Zetsu al confiar en la exposición de la pantalla del cielo. Él no sabría la identidad de Black Zetsu simplemente confiando en esta vena de dragón y la técnica de mirar a escondidas del tercero KGPB. Senju Tobirama. Ya debe haberlo sabido, de lo contrario, ¿por qué se detendría de repente, no es solo para dejar que Black Zetsu vaya solo con él? Tsunade. ¿Lo busca solo? ¿No es muy peligroso? Cuando no lo dije, casi olvido que Black Zetsu no tiene ninguna fuerza. Cuarto Raikage. Espera un minuto, de esta manera, ¿no lo siguen engañando? Después de razonar durante mucho tiempo, la conclusión es resucitar al Tsutsuki Kaguya, pensando que ella puede ser una compañera. Cuando realmente reviva al Tsutsuki Kaguya, todo el mundo ninja será subvertido, y él será el pecador de todo el mundo ninja. Black Soil. Lo que es aún más escandaloso es que incluso tomó la iniciativa de pedirle a Black Zetsu que lo encontrara, ¿no debería merecer que lo engañen? Onoki. Si ese es el caso, entonces él no es diferente a Seuchiya Obito. Cuarto Raikage. Bueno, esta es la consecuencia de tener una confianza ciega en ti mismo. La pantalla continúa. Uzumaki Myanmar regresó a su residencia en Rainshinobi Village. Sentado en el sofá bebiéndote, Black Zetsu realmente salió del suelo solo. ¿Ya conoces mi identidad? La voz ronca de Black Zetsu sonó. Un par de ojos vacíos se fijaron en Uzumaki Myanmar. No esperaba que la mayor variable del plan del milenio fuera esa persona. Así es, cuando estaban viendo cómo se llaman a Kaguya hace un momento, no parecieron notar que se caía una cosa negra, eres tú. Black Zetsu que existió para 150 para revivir a Kaguya. Uzumaki Myanmar agitó su mano, no seas tan serio, piénsalo, si no fuera por mí, probablemente no sabrías que tu madre en realidad tenía un compañero que fue apuñalado por la espalda, ¿verdad? Solo quiero resucitar a mi madre, que es exactamente lo que quieres de mí. Black Zetsu preguntó con voz profunda. Black Zetsu puede ver que la organización anterior de Akatsuki ha sido atraída por el remolino Myanmar con el objetivo de resucitar a Kaguya. Solo que Uzumaki Myanmar interrumpió a propósito. No quiero conseguir nada, si no me equivoco, las condiciones para que revivas a Kaguya, primero el Rinnegan, luego las bestias de nueve colas y finalmente el chakra reunido esparcido por el sabio de los seis caminos. Bueno, debería ser Infinite Tsukuyomi, ¿verdad? Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, las pupilas de Black Zetsu temblaron de repente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabes? Un razonamiento sólido basado en las condiciones existentes. Uzumaki Myanmar miró hacia el techo, o, por cierto, no debes saberlo, una vez fui a Konoha con el líder y le pedí al líder que usar a Rinnegan para mirar la tabla de piedra del clan Uchiha. Pero en ese momento, no creíamos el contenido anterior al 100%, por lo que llevamos a cabo arqueología y recolectamos evidencia cuidadosamente, pero no esperábamos tantas ganancias inesperadas. Zetsu Negro. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, Senju Tobirama. Madara, mira a los demás y mírate a ti, esto es lo que hacen las personas con cerebro. ¿Cómo puede un tonto creer en él solo porque la estela está en su propia casa y fue escrita por un poderoso anciano? Senju Asirama. Incluso, Madara, eres demasiado estúpido. Si tu clan Uchiha es como tú, escribiré una oración en tu estela. Comer mierda es la única forma en que el clan Uchiha puede salvar el mundo ninja, tendrán que comer mierda tus descendientes. Senju Tobirama. Hermano, el clan Uchiha ha sido eliminado. Termimei. Arroba Uchiha Madara. Suelo Negro. Haz esto, arroba Uchiha Madara. ¿Qué? El primero Kage está enamorado de Yuu, Uchiha Madara. Así madre caliente, bastardo. Si tenemos la habilidad, luchemos, ya te he superado. Senju Asirama. Si no peleas, Black Zetsu te romperá el corazón. Uchiha Madara. Ah. Ya que sabes, ¿por qué quieres que Nagato y Akatsuki revivan a la madre? En la imagen, Black Zetsu mira a Uzumaki Myanmar con incredulidad. La otra parte ha adivinado, la resurrección de Kaguya reunirá todo chakra, aquellos que ahora poseen chakra definitivamente pagarán un alto precio, entre ellos se encuentra el propio Uzumaki Myanmar. Entonces, ¿por qué todavía lo haces? La madre dejó otros sucesores, este Uzumaki Myanmar en realidad heredó el significado de la madre. Justo cuando Black Zetsu se preguntaba si él era el tesoro favorito de su madre, Uzumaki Myanmar volvió a hablar. ¿No tenías idea después de ver al hombre exterior que fue atacado por Kaguya? ¿Idea? Black Zetsu miró a Uzumaki Myanmar confundido. ¿Alguna idea sobre esto? ¿Condenar a la madre por no practicar artes marciales y atacar furtivamente a otros? Bueno, parece que tu físico es realmente diferente al de los demás. Después de vivir durante miles de años, tu cerebro sigue siendo el mismo que originalmente. Uzumaki Myanmar negó con la cabeza y suspiró, luego sacó la bola de cristal anterior, Mira con cuidado, ese Tentiles es solo un caparazón vacío similar a la estatua de Gedo, el tipo que fue atacado por tu madre fue tragado por Tentiles y luego se convirtió en un dios árbol. Mira aquí de nuevo. Uzumaki Myanmar sostuvo la bola de cristal con ambas manos. Él detuvo la imagen de la bola de cristal y luego la amplió continuamente. Black Zetsu estaba confundido. ¿También hay una función de zoom? Probablemente sea usado por el tercero Kage para observar cuidadosamente a los nais y de otras personas, no te preocupes por eso, solo observa, cero. Uzumaki Myanmar señaló un pequeño punto negro. Aún está vivo. Después de ver claramente el punto negro, Black Zetsu dio un paso atrás con horror en su rostro. El compañero del clan que fue atacado por su madre todavía estaba vivo. Ese punto negro es vagamente la mitad del cuerpo del oponente. No es de extrañar que mamá esté haciendo un ejército de Wite Zetsu, no es de extrañar, Senju Tobirama. Mono, eres increíble. Sarutobi Iruzen. Maestro, escuche mi explicación, esto no es para mirar eso o algo así, es para leer el pequeño texto en la información. Senju Asirama. No expliques el mono, no importa, de todos modos, tu ninjutsu ha ayudado mucho. Hiraiya. Maestro, como su discípulo directo, estoy calificado para heredar su herencia. Ninjas de Konoha, por favor empaca este ninjutsu del tercero Kage y su bola de cristal, volveré a recogerlo de inmediato, chúpalo. Tsunade. Vale, ya lo he empacado, ven a recogerlo. Hiraiya. Tsunade, entendiste mal, quiero usar esto para recopilar información. Tsunade. No lo entendí mal, definitivamente te lo daré cuando vengas. Hiraiya. ¿En serio? Excelente, Tsunade. Es solo que, escuché que el clan Uchiha puede abrir el manje Kim Sharingan cambiando los ojos de sus hermanos. Hiraiya, también somos de la misma secta, solo mantén la vista cuando llegue el momento, e intentaré ver si puedo despertar la técnica de pupila de la familia Senju en 3, 0. Hiraiya. Tsunade, estaba equivocado, solo bromeaba. Tsunade. Entonces piérdete. La pantalla continúa. Entonces, deja de preparar recetas de bajo nivel para tu madre, como bestias de cola y ninjas ordinarios, y vuelve a alimentar a sus compañeros de nivel de Six Pads con Ten Tiles. Ese tipo es el verdadero intruso, el enemigo de Kwanjiei. En este momento, todavía debe estar escondido en algún lugar, demorándose, como tú antes, planeando algún tipo de plan. Uzumaki Myanmar le tendió la mano a Black Zetsu, entonces escoge. Si elige ser el enemigo de todo el mundo, incluso si revive a Kaguya, todavía tiene que enfrentarse a la amenaza de los extraterrestres de la misma raza. O enfrentarte al alienígena con todo el mundo, derrotarlo y rescatar a tu madre. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Cuarto Raikage. Nani. Onoki. Este, Black Zetsu se va a convertir en un socio de la justicia. Deirara. Acabo de decir que mi alma es igual que Madara, Black Zetsu la engañó para que se pusiera de pie y me abofeteara. Terumimei. Es demasiado, demasiado poderoso. Tsunade. No puedo creerlo, resultó así, Senjuto Birama. Es increíble. No esperaba que esta situación se revirtiera, y no usé ningún testimonio apasionado, no hables de eso, es puramente una cuestión de interés. Mientras Black Zetsu no tenga un problema cerebral, entonces debe elegir ponerse del lado del Zen Ninja World. Senju Asirama. No puedo describir mis sentimientos con palabras. Solo puedo decir que la generación más joven es increíble. Esta generación más joven de la familia Uzumaki es mucho mejor que yo. Idan. Jaja, ya dijimos que debe ser desafortunado tener una relación con Konoha, ven a nuestra organización Akatsuki para realizar tu sueño. Kakuzu. Idan, te equivocas. Nuestra organización Shiaono es una religión. Enseñaste la religión equivocada. Deirara. Lo que dijo Idan sobre Veinte también es correcto. Mire a Orochimaru de Konoha One, quien apostó por las drogas y Sanin, vino a nosotros y se convirtió en un representante de la ciencia. Uchiha Itachi. Entonces, si el señor Hiraiya se une a Akatsuki, tal vez pueda convertirse en un representante de la literatura. Orochimaru. ¿Tsunade representa la medicina? Olvídalo, Tsunade no debería venir, me temo que entrarás en conflicto con Kakuzu. Tsunade. Tengo curiosidad, el rebelde de Rango S Kakuzu de Longin Villaje, ¿por qué entré en conflicto con él? Orochimaru. Para una pequeña revelación, Kakuzu está a cargo de las finanzas de nuestra organización. Tsunade. Corta, Orochimaru, ¿no solo quieres decir que tomaré dinero para apostar? ¿Qué pasa si gano? ¿No se duplicarían los fondos de su organización? Hiraiya. Tsunade, en realidad soy la reencarnación del sabio de los seis caminos. Tsunade. Hiraiya, ¿estás loco? Vamos, Konoha, déjame curarte con mis puños. Hiraiya. ¿Prefieres creer que ganarás a que soy el sabio de los seis caminos? Tsunade. ¿Qué diablos quieres decir? Hiraiya. Quiero decir, uh, comparado con el último vídeo, instantáneamente siento que Naruto no es tan poderoso. Tsunade. Jaja, eso es verdad. Aunque ese niño parece ser muy fuerte al final, no es rival para Uzumaki Mianma, quien resuelve directamente el problema de raíz. Ghostlight Batermon. En el primer vídeo, todo el mundo ninja arriesgó sus vidas para detener a Black Zetsu, y casi falla al final. Ahora, en este vídeo, el hermano Mianma también conversó con Black Zetsu algunas palabras y finalmente resolvió lo que llamó irreconciliables y contradicciones entre lobos y ovejas. Terunimei. ¿Qué quieres decir con solo charlar unas pocas palabras, no olvides la arqueología anterior, si no hubiera obtenido tanta información, junto con su pensamiento cuidadoso, no habría forma de obtener la información clave sobre la rebelión final de Black Zetsu? Ghostlight Zetsu y Getsu. Tomé la iniciativa en la recopilación de esa información, así que tengo al menos una décima parte de mi poder para salvar el mundo ninja, ¿verdad? Uzumaki Kusina. Wow, Naruto brilló tanto una vez, ¿por qué lo comparan de nuevo? Namikaze Minato. ¿Eh? Pero Kusina, ¿no dijiste que querías que Naruto fuera un ninja común? Uzumaki Kusina. Esa es la premisa de que no sufrió. Ahora que Naruto está sufriendo, ¿por qué no puede vivir mejor? Debería ser un héroe ninja y atraer la atención del público. Namikaze Minato. En realidad, creo que, como en el segundo vídeo, no hay ningún mejor héroe ninja. Senju Asirama. Yondaimei tiene razón, sin héroes significa sin guerras ni sacrificios. Pero a los ojos de mí, un transeúnte, Uzumaki Mianma es el héroe ninja en el segundo vídeo. Usó su sabiduría para evitar una guerra sin sentido. Namikaze Minato. Sí, Naruto, si realmente quieres ser ocaje, debes aprender de él y no ser precipitado. Onoki. Uh, ¿esto se puede aprender? Deidara. Es cierto que no puedes aprenderlo. No puedes hacerlo solo amenazándote con tus hemorroides, viejo, um. Onoki. Deidara, lo juro, si vuelves a mencionar las hemorroides del anciano, iré a la organización Xiao para encontrarte ahora mismo, y usaré el escape de polvo para ayudarte con el laxante. Deidara. Maldita sea. No. No seas impulsivo, viejo. Senju Tobirama. El problema de Black Zetsu se ha resuelto, pero en realidad hay un problema más. ¿Cómo convencer a la gente de otras aldeas ninja y unirse para hacer frente a ese clan extraterrestre? Senju Asidama. Este sí que es un problema difícil. En el primer vídeo, la Cuarta Guerra Mundial Ninja, cada aldea ninja se unió debido a un enemigo común. Pero el enemigo aquí no ha aparecido todavía. Incluso si hay una bola de cristal de mono, me temo que no lo creerán, solo pensarán que está fabricado con un ninjutsu especial. Por desgracia, la confianza entre las personas sigue siendo un problema. La pantalla continúa. No en vano, Black Zetsu tomó la mano de Uzumaki Myanmar y eligió trabajar con el mundo ninja. Después de la elección, Black Zetsu todavía se sentía un poco irreal. Después de todo. Según su plan original, todo el mundo ninja es su enemigo. Tiene que enfrentarse a todo tipo de dificultades y peligros. Resultado. Llega Uzumaki Myanmar. Todo el mundo ninja puede ayudarlo a salvar a su madre juntos. Vamos primero a Kakuzu, la siguiente tarea principal es prevenir y encontrar a ese alienígena, lo más importante es encontrar la manera de hacer que todo el mundo ninja crea esto. Uzumaki Myanmar sacudió la bola de cristal, al mismo tiempo, necesitamos revertir la reputación de Kaguya. Comentario de viento. Nadie en todo el mundo ninja sabe nada sobre la madre. Incluso si hay un registro, solo se considera un mito antiguo. Black Zetsu estaba desconcertado. De todos modos, haz lo que te digo. 940 Uzumaki Myanmar agitó su mano, incluso el cuarto ocaje puede mantener chakra en su hijo antes de que muera, en caso de que se abra el sello de Nine Tails. ¿Crees que Saga of Sixpads se quedará atrás para evitar que su madre desbloquee? Cuando llegue el momento, los ninjas del mundo ninja confiarán en ti, un tipo que parece un villano a primera vista, o la conocida estrella ninja y fundadora del mundo ninja, sabio de los seis caminos. Eh, está bien. Compromisos de Black Zetsu. Está bien, ve con Kakuzu, déjalo arreglarlo, y lo contactaré para otras cosas, y las prepararé para ti más tarde. Por cierto, tendrás que tener un nombre artístico en el futuro. El nombre Black Zetsu no funcionará si lo escuchas, así que llamemos Lord Tsutsuki Chenxian. Black Zetsu quedó atónito por un momento y solo pudo asentir con la cabeza. Senjuto Birama. Parece que él también pensó en este nivel, y realmente necesita ganarse la confianza del mundo ninja primero, pero lo que no esperaba era que incluso esperaba que Saga of Sixpads pudiera dejarlo atrás, lo cual es demasiado. Ten cuidado. Idan. Entonces, ¿qué hará Kakuzu en el futuro? ¿Por qué no acudes a otra persona para una tarea tan crítica, tienes que acudir a Kakuzu? ¿Qué habilidad tiene? En el trabajo misionero, ¿la gente cree en no deberías estar buscándome? Kakuzu. Idiota, ¿alguna vez has reclutado a un creyente? Idan. Terminei. Entonces, ¿cómo planea ganarse la confianza de las cinco grandes aldeas ninja, y cómo planea hacer que las cinco grandes aldeas ninja elijan creer en Black Zetsu en lugar de Saga of Sixpads? Saluto, Biruzen. Este sí que es un gran problema. Si dices la verdad directamente, solo serás sospechoso y negado por las sombras de los pueblos, lo cual es contraproducente. Onoki. Así es, entre otras cosas, ese tipo Raikage solo sospechaba que Mianmakun fue engañado por Black Zetsu y se convirtió en un pecador en el mundo ninja. Cuarto Raikage. Oye, no lo digas como si yo fuera el único que pensó de esta manera en este momento, ¿ustedes no hacen lo mismo? Onoki. No, confío mucho en mi buen nieto político. Suelo negro. ¿Eh? Abuela chilló. Onoki, viejo bastardo realmente no quieres cara. Ehi tú. Viejo bastardo, no tomes decisiones por mí sin autorización. ¿Eres viejo y estás confundido? Si tienes demencia, deberías abdicar rápidamente y dejarme ser Tsuchikage. La pantalla continúa. Al día siguiente, terminó la segunda reunión de la organización Akatsuki. Black Zetsu encontró a Kakuzu. En este momento, Kakuzu ya no es la existencia que piensa en matar gente por dinero todo el día. Kakuzu caminó al frente, su tono lleno de alegría. Gracias al señor Myanmar por recordarme, todavía es demasiado lento intercambiar personas por dinero, y el país de la lluvia llueve todo el año, por lo que no es adecuado para plantar. Black Zetsu siguió a Kakuzu confundido a la sala de recepción de Rain Shinobi Village. En la sala de recepción, Uzumaki Myanmar está hablando con una hermosa mujer con mucho maquillaje de sombras de ojos. Esta es Fukakoyuki, la monarca de Snow Country, pero también es una actriz muy conocida, su nombre artístico es Fujifuyuki. Rain Nation y Snow Nation están trabajando en estrecha colaboración en esto. Kakuzu hizo una introducción a Black Zetsu. Black Zetsu todavía estaba confundido, todavía no entendía lo que Uzumaki Myanmar le iba a pedir que hiciera. Oye, Black Zetsu está aquí. Al ver a Black Zetsu, Uzumaki Myanmar asintió con la cabeza hacia Fukakoyuki, luego caminó hacia Black Zetsu. Has dirigido historias de ninjas durante miles de años y has interpretado la voluntad de Uchiha Madara durante más de 10 años. Presumiblemente Black Zetsu, has perfeccionado estas dos habilidades, ¿verdad? Ah, Black Zetsu parecía confundido. Uzumaki Myanmar ignoró la expresión de Black Zetsu y miró a Kakuzu. ¿Dónde están los subordinados de Orochimaru? ¿Aún no han venido? Ghostlight Zetsu y Hetsu. ¿Subordinado? ¿Podríamos ser nosotros otra vez? ¿Los tres vamos a contribuir a la paz del mundo ninja nuevamente? Están esperando en la puerta de al lado. Kakuzu miró hacia la puerta. Déjales entrar. No por un tiempo. Entraron varias personas. Tan pronto como entré, me enfrenté a las palabras de Uzumaki Myanmar. Ustedes tienen una fuerza promedio y no tienen la fuerza de investigación científica de Yakuzi Kabuto, así que no se queden en el lugar de Orochimaru para obstaculizarlo. ¿No eres un ninja de sonido? ¿Armas o instrumentos musicales? Toquemos música. No. Si no lo haces, aprende. Asignar trabajo ahora. Tayuya, esta vez eres el cantante principal, ¿qué tal un mes? ¿Es más tiempo que el sello de hechizo de Orochimaru? No necesitas trabajar duro. Hirmb. No, ¿la octava mujer todavía puede cantar? Tayuya. ¿Qué tiene de malo que mi vieja cante? Fatty, ¿te debes una paliza? Ghost Lantern Batermon. Me voy, ¿por qué son estas cosas extrañas? Xiangling. Uno tiene seis manos para tocar el piano y el otro tiene dos cabezas para tocar el Shakuachi, ¿puedes? Ghost Lantern Batermon. Ah, esto, el tiempo vuela, el tiempo vuela. A medida que Black Zetsu pasó de director ninja de director de cine, comenzaron a publicarse guiones de Uzumaki y Nyanma. El primero en ser lanzado se llama Super Ninja Man of Steel. Cuenta la historia de un niño de un extraterrestre que accidentalmente llegó al mundo ninja y fue adoptado por una pareja en el mundo ninja. Después de crecer, el niño extraterrestre llamado Clark descubrió que tenía un poderoso linaje de sangre. Fuerza infinita, cuerpo extremadamente duro y la capacidad de volar libremente. Clark comenzó a usar este poder para ayudar a todo tipo de personas necesitadas, y fue unánimemente elogiado y apodado el título de Super Indulgencia. Posteriormente, la raza alienígena Super Ninja vino y quiso gobernar la Tierra. Como él, los Super Ninjas nacen con un poder comparable al sabio de los Seis Caminos. Super Ninja no estaba dispuesto a matarse entre sí con su propio clan, pero bajo la agresión de su clan, para proteger a las personas que ama, mató al asesino y se convirtió en un héroe que protege el mundo ninja y un pecador de su propio clan. Una vez que se lanzó Super Ninja Man of Steel, recibió una gran aclamación. En las películas anteriores, incluso la película Rainbow Chakra más popular de Fujifutsu-e, solo puede confiar en los efectos especiales para crear escenas. Pero después de que Snow Country y Rain Country cooperen, la escena de la batalla tendrán ninjas participando, junto con los efectos especiales de postproducción, la pelea puede describirse como extremadamente emocionante, golpeando la carne. A medida que la película se hizo popular, la generación más joven de ninjas también comenzó a adorar a los Super Ninjas. Durante este tiempo, Rain Shinobi Villaje también lanzó un volumen del manga. Se llama Bola de Dragon. También es una serie de aventuras sobre un hijo de un extraterrestre que se convirtió en el Hinchuriki de las cuatro colas. A medio plazo, el protagonista también se encontró con sus compañeros de clan que vinieron a la Tierra para tratar de destruir el mundo, pero él, como Super Ninja, eligió pararse del lado de la Tierra y derrotar a los miembros de su clan. Uzumaki Naruto. Ah. Dame más fotos, esa película es tan buena. Inuzuka Teba. Es realmente emocionante, pero todavía me guste manga. O no ki. Todas sus cosas insinúan el pasado del Tsutsuki Kaguya, ¿verdad? Absolutamente. Senju Tobibama. No esperaba que lo resolviera de esta manera, tengo una idea. Senju Asibama. Tobibama. Senju Tobibama. ¿Eh? Senju Asibama. Super Ninja vuela tan rápido en el cielo, ¿por qué sus ojos no pueden hacer nada? Senju Tobibama. Gran hermano, despierta, es solo una película. A medida que Black Zetsu se volvió más competente como director, finalmente llegó el momento de la acción principal. Nuevas películas se lanzan de nuevo. Esta vez, el famoso actor Fujifuyuki fue invitado como la actriz principal. La entrada del cine está vacía. El título de la película es Lotus Lantern dividiendo la luna para salvar a la madre. Al principio, dos extranjeros, un hombre y una mujer, vinieron a la Tierra. Su propósito es plantar un árbol sagrado en este planeta, y solo toma mil años absorber los nutrientes de todo el planeta y producir frutos. Entre ellos, el hombre alienígena es extremadamente arrogante, de pie en lo alto del cielo. La mujer cayó al suelo y comenzó a comunicarse con las personas en el suelo. Al final, la mujer se sintió atraída por la amabilidad de la gente, no dispuesta a destruir este mundo pacífico, y finalmente apuñaló a su compañero por la espalda. Sin embargo, el árbol sagrado todavía estaba plantado. Afortunadamente, la mujer, Zhao Wang Zhao, se sorprendió al descubrir que este planeta es muy especial y contiene un poder extremadamente aterrador. No se necesitan mil años para que nazca un fruto. Ella traicionó a su clan, y definitivamente será perseguida y asesinada por su clan. Para proteger al mundo, eligió comer la fruta y obtuvo el poder de Lu. Se la conoce como la diosa de Mao y la antepasada de Chakra. Luego, con la bendición de todos, la mujer dio a luz a dos niños. Pero estos dos niños no entienden por qué su madre mira al cielo todo el día, y mucho menos su paz mental sin sentido. Sienten que sin el gobierno de la madre, las personas pueden vivir libremente para ser más bellas. Ni siquiera entiendo por qué mi madre sacrificó a algunas personas para convertirse en el ejército, incluso si esas personas se sacrificaron voluntariamente para proteger su patria. Eventualmente, estallaron conflictos y los hermanos sellaron al Tsutsuki Kaguya. Antes del sello, la obsesión del Tsutsuki Kaguya por proteger el mundo se convirtió en un charco de líquido negro y cayó al suelo, convirtiéndose en su tercer hijo. Senju Asirama. Oye, no hay nada de malo en esta trama, pero siempre siento que algo anda mal. Senju Tobirama. Hermano, ¿sientes que te pica la cabeza y quieres hacer crecer tu cerebro? Termimei. De hecho, Kaguya no tenía otra opción en ese momento. No había ninjas en ese momento, y todos eran personas comunes. La fuerza de Witte Zetsu era de hecho más fuerte que la de la gente común. Senju Tobirama. Para Black Zetsu, una de las razones por las que estuvo de acuerdo es probablemente que descubrió que el ejército de la coalición ninja en el mundo ninja es más de un nivel más fuerte que el ejército Witte Zetsu creado por Infinite Tsukuyomi. Lo mismo es para su madre hacer frente al ejército del mismo clan, por lo que es natural elegir uno más poderoso. Onoki. No esperaba que usara el método de la película, que de hecho es más fácil de aceptar que decírselo a los demás directamente. Santa Asama. No, no es que sea más fácil de aceptar, sino que las películas hacen que sea más fácil para todos empatizar con los protagonistas en ellas. Inesperadamente, el maestro Uzumaki Myanmar realmente entendió el verdadero significado de las películas. Cuando Black Zetsu estaba dando vueltas y vueltas y cruzando montañas y montañas para salvar a su madre, una pieza musical sonaba tranquilamente. Escalo montañas y montañas por ti, pero no tengo intención de mirar el paisaje. Después de un rato, otro párrafo. Las estrellas en el cielo son tan hermosas, pero sin ti todo está sin vida. Cuando seré fuerte y poderoso, si quiero volver a verte, solo puedo confiar en mí mismo. No quiero extrañarte solo en la noche, tener tu amor, creer que haré milagros milagros 020. Izquierda y derecha. Nima, esa octava mujer todavía canta muy bien. Termimei. Idiota, la canción es buena, la música es buena, la letra es aún más apropiada, casi me emocionaré. Onoki. Convencido, piénsalo detenidamente, Black Zetsu realmente creó un milagro solo, sin ninguna fuerza, el plan de mil años rescató a su madre. Aunque fue sellada en un día. Uzumaki Naruto. Wow, estoy tan conmovido, quiero rescatar a la madre de Kaguya también. Uzumaki Kusina. Tian Tian. También me conmovió. Para salvar a Kaguya, quiero donar 10 cartas explosivas. Tsunade. Oye, ¿qué te pasa, no te lo tomas en serio? Shizune. Pero, señor Tsunade, lo que hay en este vídeo es cierto, es solo un método narrativo diferente. Kaba, Jiraiya. ¿Es este el pináculo de la creación literaria? Impresionante. ¿Algún interés en adaptar mi serie de besos a una película? Tsunade. ¿Estás seguro de que lo que escribes se puede transmitir? La siguiente trama de la película. Black Zetsu hizo muchos amigos. Un día, dos extraterrestres, uno gordo y otro delgado, aparecieron fuera del cielo, tratando de conquistar el mundo ninja. La descendencia de ese traidor terminará así. Los alienígenas arrojaron a un hombre que estaba débil y al borde de la muerte frente al ejército de la coalición ninja. Ninguna de las fuerzas de la coalición ninja conocía a la persona frente a ellos. ¿Cuál es el nombre de este tipo, el tsutsuki tonero, verdad? ¿Dsk, incluso este tipo de poder merece ser llamado el tsutsuki? El tono del extraterrestre sigue siendo arrogante y desdeñoso, después de ver Black Zetsu, no pude evitar reírme, no esperaba que hubiera un desperdicio aún más inferior, sin ningún poder. No querrás llamarte el tsutsuki, ¿verdad? Oye, esa basura, deberías saber dónde están todas las bestias con cola, ¿verdad? Señáralas, y perdonaré mi vida misericordiosamente y te otorgaré las calificaciones de un sirviente del clan tsutsuki. Si veo a la bestia con cola hinchcricky, perdóname la vida, de verdad, de verdad, Black Zetsu preguntó con un cuerpo ligeramente tembloroso. Ah, por supuesto, mientras lo indiques, date prisa, no tengo mucha paciencia, rápido, rápido. Instó el visitante. Pero me niego. Black Zetsu miró al alienígena con una expresión resuelta, lo que más me gusta hacer, Black Zetsu, es decir no a las personas que se creen correctas. Gracias, Orochimaru. Black Zetsu tomó las dos cosas blancas de Orochimaru y se acercó al tsutsuki. El cuerpo negro se adhirió lentamente al tsutsuki toneri. Además del cuerpo negro, hay dos ojos blancos del clan yuga criados por Orochimaru. En ese momento, un aura poderosa surgió del tsutsuki toneri controlado por Black Zetsu. No soy el tsutsuki, solo soy el hijo de mi madre. Solo quiero salvar a mi madre, el mundo de la madre, lo protegeré. Una luz dorada brilló en el cielo y la luna en el cielo se dividió en dos mitades. Onoki. Ah, esto. Realmente quiero dividir la luna para salvar a mi madre. Inuzuka Teba. Maldita sea, esta trama, Nima, ¿estás seguro de que no robaste el guión de Naruto? Ghost Lantern Batermon. El caballo apasionado, ¿qué pasó cuando de repente se encendió? Senju Tobibama. Espera, de acuerdo con la situación anterior en la que Black Zetsu se apoderó de Nine Tiles y luego poseyó a Uchiha Obito, después de que el tsutsuki torito fue poseído y ganó poder, debería recuperar la conciencia y tomar el control, ¿verdad? Senju Asibama. No prestes atención a estos detalles Tobibama. Hiraiya. Sí, Nidaime, esta es una película, todo existe para el personaje principal y promueve la trama, por lo que es normal. Uzumaki Naruto. Impresionante. Muy guapo. Yo también quiero pelear con Black Zetsu. Namikaze Minato. Onoki. Deja de publicar signos de interrogación, ¿no es la reacción de este niño una buena indicación del éxito del proyecto de la película? Cuarto Raikage. Tengo una duda. ¿Podría ser que este niño hizo una película sobre el desarrollo futuro del mundo ninja que imaginó? Senju Tobibama. Es muy posible, a excepción de la última posesión, que no debería aparecer, todo el mundo ninja y Black Zetsu luchando codo con codo contra los alienígenas de Kaguya-ji deberían suceder. Senju Asibama. Tobirama, no te preocupes por la posesión. El vídeo continúa. Lotus Lantern. Splitting Demon Torres Quemoter fue un gran éxito. Especialmente porque el fondo del mundo se elige en el mundo ninja, e incluso hay muchos ninjas famosos que aparecieron en la última batalla, la popularidad una vez se disparó hasta el punto de que todos en el mundo ninja lo saben. Mientras tanto, Uzumaki Mianma tiene un enfoque doble. La profecía de Mounmin Bokutoa Saje en Jiraiya es el niño de ojos azules que se ríe y llama a las bestias de nueve colas. Uzumaki Mianma le pidió directamente a Orochimaru que le pidiera al inmortal serpiente blanca una profecía. El contenido de la profecía se llama el hijo filial negro que ríe y lucha con el mundo ninja. Sapo sabio es llamado hijo de la profecía. La serpiente blanca inmortal también se llama aquí el hijo de la profecía. No le preguntes a la serpiente blanca inmortal si puede profetizar, de todos modos, solo dale a la serpiente blanca inmortal un pedazo de papel y deja que lo lea simbólicamente. Pronto, la identidad del hijo profetizado de inmortal Uitesna que se difundió silenciosamente bajo el ímpetu. Jiraiya. Déjame ir, ¿se pueden falsificar las profecías? Orochimaru. Esto no se considera falso, ¿verdad? Una inferencia razonable de lo que sucederá en el futuro también es una especie de profecía. Este vídeo de comparación. El manipulador detrás de escena que no cumplió con el plan del milenio y está en contra de todo el mundo vs el compañero justo que es inmortal y obtiene su deseo y pelea con todo el mundo. El final de la transmisión. Acuerdo de preguntas y respuestas de ninja. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de la mente maestra detrás del plan del milenio? Respuesta correcta. C. Volver a los brazos de la madre. Ninja Q. Y a respondedor correcto. Uzumaki Naruto. Etiqueta de recompensa del concurso ninja. Desconocida. Objeto de recompensa del cuestionario ninja. Horarios especiales bajo demanda 1. Actualmente emitiendo compensación de prohibición. El silenciador Uzumaki Myanmar obtuvo Uzumaki la enciclopedia de técnicas de sellado de clanes. Termimei. ¿Eh? ¿Por qué terminó tan repentinamente? ¿Dónde está la escena de Black Zetsu rescatando a Kaguya? Hiraiya. ¿Todavía usas la imagen? El final final de esa película es el final, así que creo que no es necesario que la veamos de nuevo. Onoki. Es una pena, de lo contrario al menos podría saber algo de información sobre la familia altsutsuki. Tsunade. Pero todavía tengo que suspirar de nuevo, este Uzumaki Myanmar da demasiado miedo, incluso un tipo como Black Zetsu puede convertirse en un héroe ninja en sus manos. Arroba Hiraiya, ¿sigues pensando que Naruto es el hijo de la profecía que cambiará el mundo ninja? Hiraiya. ¿Eh? Tsunade, ¿de qué estás hablando? Estoy pensando en hacer el amor con el cielo y quién será el protagonista de una película. Tsunade. Piérdete. Cuarto Raikage. Konoha volvió a acertar la pregunta y la respuesta, maldita sea. Uzumaki Naruto. La cantidad de transmisiones bajo demanda, ¿a qué te refieres? Namikaze Minato. Naruto. Debería referirse a esta pregunta sobre la pantalla del cielo a pedido, ¿verdad? Esto no solo puede ver a través del pasado y el futuro, sino también conocer la existencia de diferentes destinos, Naruto, debes hacer un buen uso de él. Uzumaki Naruto. ¿Eh? Entonces, ¿qué debo pedir? Uzumaki Kusina. Naruto, tú decides. Esto no es dinero de la suerte. ¿Qué nos pides que hagamos? Ghost Lantern Batermon. Uh, ¿tienes que entregar el dinero de año nuevo? Esto es demasiado real. Sarutobi Yirupzen. Naruto, ¿por qué no revisas la información sobre el clan Tsutsuki? Uzumaki Kusina. Piérdete, viejo. Naruto decide las recompensas que obtiene. Si desea obtener información, puede responder las preguntas usted mismo. Uzumaki Naruto. Entonces quiero ser Okage. Uzumaki Kusina. Namikaze Minato. Naruto, esto es a pedido, no un deseo, y mucho menos el dragón en el manga Dragon Ball en el vídeo de hace un momento. Uzumaki Naruto. Entonces quiero ver el Super Ninja y Dragon Ball en el vídeo justo ahora, Umi no Iruka. Naruto, eres un idiota. ¿Qué oportunidad tan preciosa? Me dices que quieres leer manga. Ataque Kakashi. Mira lo enojado que estás con Iruka, incluso un chikninga estaría chakra para regañarte. Momochi Zabucho. Oh, según esto, Kashi debe tener mucho chakra. Momochi no Slash. ¿Dónde está la gente Kakashi? Uzumaki Naruto. El maestro Kakashi dijo que no quiere desperdiciar chakra contigo. Momochi no más cortes. Nima, ¿puedes hablar por mí? Kakashi, basura. Uzumaki Naruto. Vaya, no puedo entenderlo, mi único sueño es ser Okage. Pero hace un momento mi papá dijo que convertirse en Okage no es solo una cuestión de palabrería, tienes que aprender mucho, tienes que aprender Uzumaki Miyama, así es. Haruno Sakura. ¿Eh? Naruto, ¿en qué pensaste? Comparación ninja abierta. Tema de esta comparación. Debido a que el respondedor Uzumaki Naruto eligió usar tiempos especiales bajo demanda, esta comparación se reproducirá a las 8 del día siguiente. El contenido bajo demanda de Uzumaki Naruto se reproducirá mañana a las 8. Hiraiya. ¿Eh? Naruto, ¿qué ordenaste? Cuarto Raikage. Iré, este niño transmite a pedido, y en realidad exprimió el vídeo de comparación que originalmente se transmitió mañana con pasado mañana. Uzumaki Kusina. Naruto, ¿qué ordenaste? ¿Por qué ni siquiera tenías un título? ¿Podría ser que realmente vas a leer manga? Uzumaki Naruto. Por supuesto que no. Uzumaki Naruto. Papá me dijo que aprendiera Uzumaki Miyama. Deigara. Mianma es Mianma, y Mianma está entumecida, repitiendo palabras, repugnante. Un. Uzumaki Naruto. Uh, de todos modos, le dije a la pantalla, quiero ver qué haría Mianma si me reemplazara, lo acabo de aprender. Namikaze Minato. ¿Eh? Naruto, eres muy inteligente, esta es una buena manera. Senjuto Vibama. Los tontos son bendecidos con tontos, este método es realmente adecuado para tontos como el hermano mayor. Cero buscando flores, Senjua Shidama. ¿Eh? Wow. Creo que Mianma reemplazó a Naruto, y es muy probable que algún día el tercero Kage se arruine repentinamente y lo guillotinen. Uzumaki Naruto. No, no da tanto miedo, ¿verdad? Uzumaki Kusina. Puede haber algo tan bueno. Genial. Estoy deseando que llegue. Salutó Biruzen. Onoki. Con la observación meticulosa y el coeficiente intelectual de Uzumaki Mianma, me temo que descubrirá que es el hijo de un héroe muy pronto, y luego descubrirá que el tercero Kage lo trató así, no digo que destruyó Konoha, es solo por tu cara. Deirara. Espero con ansias cuando dices eso, viejo. Es mejor darle a Konoha una explosión artística, eh. Eitu. Esperemos hasta las 8 de la mañana, guau, 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 guau. Deirara. Déjame ir, Eitu, eres el jefe y sigues siendo lindo y repugnante. No crees que el hermano de Mianma se enamorará de ti, ¿verdad? Black Soil. Abuelo, creo que el hermano de Idara realmente puede necesitar tu escape de polvo para ayudar a tratar el estreñimiento. Deirara. Detente. No. Esta vez la comparación había terminado y todos tuvieron una buena noche de sueño. Originalmente, después de que terminó el primer vídeo de Black Zetsu, todo el mundo ninja cayó en un estado de tensión nerviosa. Miles de años de conspiración, la destrucción del mundo. ¿Quién puede dormir aquí? Como resultado, tan pronto como salió el segundo vídeo, todo se convirtió en cosa del pasado. Es bueno que exista Uzumaki Nianma. El día siguiente. 8 en punto de la mañana. Después de que todo se lavaron, miraron al cielo. Contenido bajo demanda de Uzumaki Naruto, empieza a jugar. Uzumaki Naruto vs Uzumaki Nianma Hiraiya. ¿Eh? Incluso los programas a pedido aparecen en forma de comparación. Tsunade. Pero esta vez el título es diferente al anterior, sin contenido específico, lo cual es un poco extraño. Cuarto Raikage. No esperaba que este tipo de vídeo bajo demanda falso tuviera imágenes. Esta pantalla del cielo es realmente aterradora. Killer B. Si tengo la oportunidad, lo pediré directamente. Si el hermano mayor es un marica, debe ser muy interesante, idiota, bastardo. Cuarto Raikage. Contacta al departamento médico y ayúdame a hacer una operación de resignación de sexo. Killer B. Oh no. Uzumaki Naruto. La pantalla del cielo comenzó a mostrar imágenes. Ramen Ichiraku. Con mal humor escrito en todo su rostro, Uzumaki Naruto abrió la cortina y se sentó en el asiento. Tío Ichiraku, tráeme un tazón de ramen. Bueno. Al poco tiempo. La masa está lista, por favor úsala. Está bien, ¿eh? Naruto volvió en sí, pero descubrió que el ramen de hoy era un poco diferente. Bueno, el plato de pescado ya no está, así que te puse más brotes de bambú secos. Dijo el tío Ichiraku. El estado de ánimo de Naruto de repente empeoró. El plato de pescado que Naruto rueda con el mismo nombre que él se ha ido, en su lugar, son todos los brotes de bambú secos lo que más odia. Naruto sacó el dinero de su bolsillo y lo puso sobre la mesa, luego se dio la vuelta y se fue. Hiraiya. ¿Eh? Hablando de eso, el protagonista de mi historia de perseverancia y tolerancia fue nombrado originalmente por el rollo de Naruto en el que pensé cuando comía ramen. Si pensaba en brotes de bambú secos cuando tenía 150, ¿no sería Naruto ahora? ¿Debería llamarse Mianma? Tsunade. Hiraiya, tienes que ser inteligente, incluso si cambias tu nombre, la gente de Naruto no cambiará, ya seas un idiota o un idiota. Deirara. Así es, tío lujurioso de Konoha, no vengas a tocar porcelana. Mi hermano Mianma, según tu nombre, entonces debería llamarse Uzumaki Nako. Uzumaki Kusina. Uzumaki Nanako, no lo digas, es bastante agradable. Ebisu. Uzumaki Nako es demasiado escandaloso, ¿por qué no lo llamas Uzumaki Weight Push, Uzumaki Poison Dragon Diamond, Uzumaki Izefile, Uzumaki Jumping Candy? Sarutobi Konohamaru. ¿Por qué no puedo entender de qué estás hablando? Sarutobi Hiruzen. Está bien si no entienden, niños, no escuchen estas cosas, me Hiruzen, ¿qué te pasa? Ebisu. Maestro Okage, me equivoqué. Ya estoy de vuelta. Naruto abrió la puerta, solo para ser recibido por una habitación llena de basura. La soledad llena mi corazón. En ese momento, Rogle, que estaba haciendo ejercicio, pasó por el techo y vio la situación de Naruto desde la ventana. Después de dudar un rato, Xiaoli llamó a la puerta y encontró a Naruto, invitándolo a bañarse con todos mañana. Espero que Naruto pueda sentir la amistad de todos y reducir su soledad. Naruto, naturalmente, estuvo de acuerdo. Uzumaki Kusina. Genial, al menos Naruto todavía tiene tan buenos amigos, así que me siento aliviado. Onoki. Vida diaria muy pacífica, ¿cuál es el significado de este vídeo? Cuarto Raikage. ¿Quién sabe? El día siguiente. Xiaoli invitó a todas las nuevas generaciones de Konoha a bañarse en el baño. Por supuesto, los hombres y las mujeres están separados. Sin embargo, después de que todos ingresaron a la casa de baños, Xiaoli, quien era el anfitrión, no se veía por ninguna parte. Ese tipo Li probablemente se está escondiendo en algún lugar y espiando, ¿verdad? Dientes dijo mientras se lavaba el cabello. Por supuesto, para mantener la privacidad, todas las tomas solo se pueden ver por encima de la cabeza. Imposible, Li es un idiota marcial, probablemente esté entrenando en algún lugar ahora. Shino, que todavía llevaba gafas de sol en la ducha, negó con la cabeza y negó la idea de Kiba. Así es, ese tipo Li no puede hacer algo tan horrible. Neji a un lado también asintió con la cabeza. Bueno, eso es correcto. Naruto asintió en acuerdo. Entonces, de repente, una idea apareció en mi mente. Espiando. Hay algo tan bueno. Naruto reveló en silencio una sonrisa miserable. Después de recoger la toalla y envolverla, Naruto salió del baño de hombres. Ah, bañarme hoy es muy cómodo, voy al baño. Uzumaki Kusina. Lo sabía. Naruto debe haber aprendido del señor Hiraiya. Tsunade. No te preocupes, Kusina, cuando Hiraiya regrese, le romperé las piernas. Hiraiya. ¿Eh? ¿Puede ser esto me culpa también? ¿No es este el problema de Naruto? Tsunade. ¿Quién en la casa de baños de Konoha no conoce el título de Shimo de pelo blanco, todavía discutes? Hiraiya. Uh, entonces el señor Sarutobi me desvió. Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen. Hiraiya, no me calumnies, eres tu propio problema. Hiraiya. Viejo, tu miserable ninjutsu y tu bola de cristal han sido expuestas hace un momento, tu sofistería no tiene sentido. Sarutobi Hiruzen. Bueno, entonces yo también. Senjuto Birama. Mono, te aconsejo que seas cauteloso en tus palabras y acciones. Sarutobi Hiruzen. En la pantalla. Justo cuando Naruto estaba tratando de espiar, Shiaoli, que estaba haciendo ejercicio en el techo, se enganchó en su ropa y cayó al vestidor de mujeres. La casa de baños de mujeres al lado del vestidor de mujeres estaba en caos. Las ninjas femeninas se vistieron rápidamente y atraparon al pervertido. Al ver a Shiaoli, que fue malinterpretado como un pervertido para no estar solo, Naruto se sintió culpable y se apresuró a salvar a Shiaoli. ¿No sabes qué tipo de persona es Shiaoli? Es absolutamente imposible para él hacer tal cosa. Él es nuestro compañero, ni siquiera creas en los compañeros. El discurso justo de Naruto hizo que las ninjas femeninas inclinaran la cabeza, de hecho, no tenían evidencia concluyente para demostrar que Shiaoli estaba espiando. Según la personalidad de Shiaoli, en realidad debería ser solo una coincidencia. Pequeña Li, ¿estás bien? Naruto dejó escapar un suspiro de alivio, se dio la vuelta con una sonrisa y ayudó a Shiao-chen a levantarse. Sin embargo, una ropa interior rosa cuelga detrás de Naruto, parece que Shiaoli la colgó accidentalmente durante la agitación después de caer del techo hace un momento. El tamaño más pequeño. Ino se tapa la boca y se ríe. Semía, el rostro de la pequeña Sakura se puso rojo al principio y luego instantáneamente se volvió negro. Naruto, ¿ah? ¿Qué pasa? Naruto giró la cabeza con una sonrisa y lo que lo saludó fue un gran puño. ¡Ah! A la entrada del baño, solo se escuchaban gritos. Namikaze Minato. ¡Ah! Esta niña se parece un poco a Kusina. Uzumaki Kusina. ¿No es esto un malentendido de Naruto? Tsunade. No hay malentendido. ¿No se preparó ya para espiar? Golpearlo es educarlo. Si no golpeas a este tipo de niño durante tres días, irás a la casa a exponer las tejas. Uzumaki Naruto. ¡Ah! Señora Kakashi, ayúdeme. La pequeña Sakura-chan de repente corrió frente a mí y quería golpearme. Ataque Kakashi. Pequeña Sakura, ¿qué estás haciendo? Ese es Naruto en el vídeo, Naruto en la vida real no hace nada de eso. Yamanaka Hino. 3-0. Puede ser porque Naruto le hizo saber a todo el mundo ninja que ella es una tableta. Haruno Sakura. Hino cerdo bastardo. Tsunade. Así que es este. Todavía sois niños y vuestro desarrollo es normal. No te preocupes, yo era similar a la pequeña Sakura cuando era joven. Haruno Sakura. ¿Maestra Tsunade? ¿Es verdad o no? Hiraiya. Lo certifico, es cierto, en realidad siempre sospeché que Tsunade usaba alguna tecnología médica malvada de modificación del cuerpo. Tsunade. Hiraiya, acabas de ver que no puedo golpearte ahora, ¿verdad? Onoki. Ja ja ja, ¿por qué el maestro y el aprendiz están tan decepcionados? La pantalla cambió. Naruto fue llevado a la oficina del Okage. Tsunade le entregó un pergamino a Naruto con una expresión seria. La organización Akatsuki envió gente para atacar a Sunagakure y capturó a Kasekage Gaara. Espero que Konoha ayude. Abuela chilló. ¿Eh? ¿Por qué Gaara fue arrestado nuevamente? Kankuro. Gaara todavía está muy triste. Fue captado dos veces en el vídeo, y casi fue captado en la realidad. Deirara. Este es el dolor de One-Tile Hinchcrete, cualquiera que coleccione bestias con cola debe venir en orden, ¿eh? Temari. Según el vídeo anterior, Uzumaki Naruto no debería poder salvarlo, ¿verdad? Tsunade. ¿No volvió Uzumaki Myanmar? Aunque resucitó al final, resucitó de una manera escandalosa. Mi segundo abuelo jugó Tandem Paper Bombs, y tú jugaste Mutual Resurrección. Uzumaki Naruto. Justo ahora estaba mirando fantasía y espiando, pero no lo encontré. ¿Por qué Sasuke no estaba en el baño? ¿Es un vago al que no le gusta bañarse? Senju Tobirama. H.M.P.H. ¿Necesitas preguntar? El niño Uchiha naturalmente malvado debe haber desertado. Senju Tobirama. Tobirama. Senju Tobirama. H.M.P.H. Dime, hermano, ¿a dónde fue ese niño? Senju Tobirama. U. Tal vez fue asesinado a puñaladas por su hermano, Uchiha Itachi. Senju Tobirama. Hermano idiota, ¿crees que este final es mejor que desertar? Senju Tobirama. 20 jajas y no lo dije, sigue viendo el vídeo. Senju Tobirama. Corte. La pantalla continúa. Como supuso Temari, cuando llegaron Naruto y su grupo, Gaara ya había sido sacado de la bestia de cola. Después de finalmente recuperar el cuerpo de Gaara, Naruto solo pudo llorar sobre el cuerpo de Gaara. Igual que la imagen anterior. Pero esta vez sin Uzumaki Miyazma, Nagato no correrá para usar Rinne Tensei para salvar a la gente. Al final, la abuela Chiyo se levantó y se sacrificó para salvar a Gaara. Gaara. Inesperadamente, entre los dos destinos, fue la abuela Chiyo quien me salvó, Kankuro. Se dice que si hay un anciano en una familia, si hay un tesoro, la suegra es el tesoro de nuestro Sunagakure. Evizm. Hermana, ¿realmente eliges confiar en la generación más joven? Abuela Chiyo. Aún no estoy muerta, ¿qué idioma hablas? Escorpión de arena roja. Anciana inútil, en los dos destinos, tu resultado final es la muerte, la diferencia es cuántas personas resucitan. La pantalla continúa. Después de un tiempo desconocido, Naruto comenzó a practicar Senjutsu en el monte Minboku. Hay muchas dificultades para practicar el arte de las hadas. Lo más importante es que Nine Tiles rechaza a los sapos, lo que imposibilita que Naruto entre en modo sabio de la forma más sencilla de combinar humanos y ranas, y tiene que cruzar el río palpando las piedras. En este caso, si falla, se convertirá en una estatua de piedra de sapo, lo cual es muy peligroso. Pero para Naruto, la parte más difícil de tragar fue la receta del monte Minboku, llena de errores. Lo que es aún más aterrador es que después de que Naruto tuvo que comer gusanos para tener suficiente fuerza física, gradualmente sintió que los gusanos sabían mejor. Finalmente, Naruto Sagemode practicó con éxito. Uzumaki Naruto la reproducción ha terminado. Idan. Zona D. Estoy desayunando, muéstrame esto. Senju Asidama. Resulta que el Senjutsu del monte Minboku en realidad come insectos, porque da miedo. Namikaze Minato. Fue realmente aterrador. Solo sobreviví unos días y luego volví a Konoha, así que no practiqué bien el modo sabio. Senju Asidama. Irei, Yondaimei, ¿puedes no solo comer, sino también comer por unos días? Inuzuka Kiba. Naruto, ¿por qué no vas con Shino y practicas primero? Uzumaki Naruto. Ugeso, Pervisage, ¿no puedo aprender este modo sabio en el futuro? Hiraiya. Esto no está permitido. Si estás apuntando a Okage, Naruto, debes tener suficiente fuerza, de lo contrario no podrás proteger a todos. Uzumaki Naruto. ¿Quién dijo, mira el siguiente vídeo, tal vez Uzumaki Myanmar pueda convertirse en Okage sin fuerza? Onoki. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puedes convertirte en una sombra sin fuerza? Uzumaki Naruto. ¿Eh? Si aceptas ser reconocido por todos, ¿puedes convertirte en Okage? ¿Y tú? ¿Eh? Esperar. Tantos vídeos anteriores han mostrado las habilidades laborales y el ingenio de Uzumaki Myanmar, pero nunca ha mostrado su fuerza. Tal vez realmente pueda hacerlo. Cuarto Raikage. Imposible, si ese es el caso, como máximo que sea un ayudante de la sombra auxiliar, al igual que el clan Nara de Konoha. Si se convierte en una sombra, afectará la moral por un lado, y si es asesinado, será demasiado fácil tener éxito. Termimei. Pero el vídeo de hoy es tan corto que termina tan pronto. Onoki. Por supuesto, este no es un vídeo de comparación, es solo el que ordenó Nine Tiles Hinchcricky. Y lo más importante debe ser el contenido que se reproducirá a continuación, el anterior solo debe usarse para comparar. Uzumaki Myanmar. Todavía es Ramen Ichiraku. Hola, soy Myanmar, hoy no hay brotes de bambú secos, ¿puedo poner más rollos de Naruto para ti? Tío Ichiraku saludó calurosamente. Ah, tío Ichiraku, soy alérgico al pescado y a los mariscos, ¿por qué no me das un trozo extra de charxieu? Uzumaki Myanmar agitó su mano y dijo. Está bien, espera un minuto. El tío Ichiraku asintió y comenzó a seguirlo. Uzumaki Naruto. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué en mi vídeo, el tío Ichiraku no me preguntó si me gustan los brotes de bambú secos? No es justo. 120 Namikaze Minato. Uh, Naruto, ¿qué haces tan emocionado? Inuzuka Kiba. Cuarta generación, no sabes, el único interés Ichiraku de Naruto es el Ramen Ichiraku, y el Ramen Ichiraku es tan importante para él como lo es Akamaru para mí. Namikaze Minato. Uh, jaja, es muy importante. Uzumaki Kusina. Naruto, por favor sé valiente, no estés celoso solo por un plato de ramen, es demasiado infantil. Mianzma, ¿por qué frunces el ceño? ¿Tienes algún problema con el ninjutsu? El tío Ichiraku puso el Ramen frente a Uzumaki Mianzma, preocupándose por cierto. No es nada, es cuestión de vida. Uzumaki Mianzma suspiró y no dijo nada más. Uzumaki Naruto. ¿Por qué? ¿Por qué el tío Ichiraku todavía se preocupa por él? En el último vídeo, el tío Ichiraku me vio sufrir, ¿por qué no se preocupa por mí? Namikaze Minato. Naruto, detente, detente. Uzumaki Kusina. Sí, no te emociones demasiado, Naruto. Verás, incluso si Uzumaki Mianzma está en tu posición, estará preocupado y preocupado. Uzumaki Naruto. Sí, soy demasiado sensible, lo siento. Oye, ¿de quién quieres aceptar la confesión? Después de comer los fideos, Uzumaki Mianzma se metió las manos en los bolsillos y dejó tristemente a Ichiraku Ramen, listo para irse a casa. Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto. ¿Quién le confesó? Podría ser la pequeña Sakura. Hiraiya. Naruto, no te emociones, tal vez solo son las hijas de algunos aldeanos comunes que se han encaprichado de él. Uzumaki Naruto. Pero, ni siquiera las hijas de los aldeanos comunes como yo. Namikaze Minato. ¿Eh? Naruto, tu relación de chicas es tan mala. Inuzuka Kiba. Jaja, puede ser peor de lo que imaginaste, señor. Cuarta generación. El vídeo continúa. Al igual que Naruto en el vídeo anterior, Uzumaki Mianzma regresó a casa con una cara triste. Es solo que debido a que la audiencia en el mundo ninja sabía el motivo de su tristeza, en lugar de empatizar con él como en el vídeo anterior, estaban muy angustiados. Afuera. Rock le vio al doloroso Uzumaki Mianzma a través de la ventana como en el vídeo anterior. Como en el vídeo anterior, Uzumaki Mianzma está invitada a la fiesta de baño grupal de mañana. Midui. No importa donde estés, Xiaoli es un compañero tan cariñoso, es tan conmovedor. Ataque Kakashi. Xiaoli es realmente un buen chico, mucho más confiable que Naruto. El día siguiente. Era la casa de baños familiar otra vez. ¿Por qué ese tipo Rock le no ha venido aquí? ¿Podría ser que se está escondiendo en algún lugar para espiar? Era la duda familiar de nuevo. Pero esta vez no fue de la boca de Inuzuka Kiba, sino de Yuga Neji, quien tenía una expresión escéptica. Rock le. Neji tú. ¿No me crees? Yuga Neji. Neji, cuando dudes de Xiaoli, ¿puedes cerrar los ojos primero? Uzumaki Mianzma volvió la cabeza sin comprender y miró a Neji. En este momento, las pupilas dobles de Uzumaki Mianzma se convirtieron en las pupilas verticales rojas de Nine Tiles, y un aura presionó a Neji. Me equivoqué, señor Mianzma. Neji se apresuró a contener su expresión miserable y puso los ojos en blanco. Mientras tanto, allá en la casa de baños de mujeres. Con una mano en el borde de la casa de baños, Ikiga Inata, que estaba sentada como una hermana mayor, de repente sintió algo, se puso de pie con enojo y miró en dirección a la casa de baños de hombres. Este sentimiento, ese se bastardo de Neji, le voy a sacar los globos oculares, esta escoria que empaña el nombre del clan Yuga. Diente de Inuzuka. Eh. Yuga Neji. H-M-M-M, Narashikamaru. ¿Por qué se siente un poco raro? Neji se convirtió en un pervertido que mira furtivamente con ojos blancos, y Inata se convirtió en una hermana mayor gruñona. Rogle. Neji, eres una persona así, te malinterpreté. Yuga Neji. Idiotli, ese soy yo en el vídeo, no, ese no soy yo. Jiraiya. Tengo tanta envidia, si tan solo hubiera puesto los ojos en blanco también. Yuga Yasi. Maestro Jiraiya, aunque usted es un Sanin, pero si quiere calumniar el uso de ojos blancos de nuestro clan Yuga, no puedo estar de acuerdo. El vídeo continúa. Al igual que en el vídeo anterior, Xiaoli cayó repentinamente del techo al vestuario de mujeres. Cuando todos se vistieron y se reunieron, vi a la hermana mayor, Inata, agarrando la ropa de Xiaoli con una mano y mirando enojado con ojos blancos. Rogle, bastardo, no esperaba que fueras este tipo de persona, te destruiré. No, no es, Xiaoli estaba tan agraviada que estaba a punto de llorar. Inata, no creo que Xiaoli sea una persona así. Xiao Sakura débilmente dio un paso adelante y lo puso sobre el hombro de Xiaoli, queriendo ayudar a persuadirlo. Pero no sé si la ropa de Xiaoli se desprendió del hilo después de ser enganchada, y todas se rasgaron en un instante después de ser tocadas así. En las mallas verdes, Xiaoli en realidad vestía ropa interior de mujer. Todo el mundo estaba estupefacto. Esto, esto es mío. Con ropa remendada, Tian Tian señaló a Xiaoli, con lágrimas en los ojos. Las personas fuera del vídeo también quedaron atónitas en este momento. ¿Podría Gui? ¿Nani? ¿Li se convirtió en un pervertido como Kakashi? Ataque Kakashi. Chico, no agregues el adjetivo delante de mí. No tengo la costumbre de robar la ropa interior de otras personas. Yuganeji. H-M-P-H, Li, acabaste de decirme, mírate. Roble. No. No puedo ser una persona así, señor Gui, créame. Mi Gui. Li, por supuesto que te creo. Tian Tian. Uh, estoy realmente miserable aquí. Dos compañeros de equipo, uno es un sátiro y el otro un pervertido, y me he convertido en un pobre fantasma. El vídeo continúa. Uzumaki Mianma suspiró y dio un paso adelante. Inata, bájalo y déjamelo a mí. Mamá Inata, que todavía estaba extremadamente irritable en este momento, soltó a Xiaoli en un instante y miró a Uzumaki Mianma con ojos brillantes. Roto. Uzumaki Mianma le dio una bofetada a Rogle en la cara. Sé que tienes algunos pasatiempos especiales como el señor Jiraiya, pero no debes extender la mano a tus compañeros, esta es la primera y última vez. Si vuelves a hacer esto, morirás. Yo, ¿nosotros? Yo, lo entiendo. Rogle se quedó atónito por un momento, luego asintió apresuradamente. Neji, que se escondía detrás de todos, también fue expulsado por Inata. Hermano Neji, ¿escuchaste lo que dijo Mianma? Escucha, lo escuché. Neji se encogió de hombros y asintió. ¿Recuerdas qué día es hoy? El día de nuestra graduación escolar también es el primer día de clases, el día en que nos conocemos. Uzumaki Mianma sonrió a todos, he preparado algunos regalos para ustedes. Uzumaki Mianma sacó un pergamino, se acercó a Tian Tian con lágrimas en los ojos y una bolsa apareció en su mano con un golpe. Tian Tian, puedes cambiar este atuendo. Este es un nuevo conjunto de ropa que compré para ti. Combina la elasticidad y la estética de las habilidades físicas y el equipo ninja. Mianma Kun, gracias. Recibió la bolsa a todos los días. Diente, esto es hierba gatera especial y arroz para gatitos de alto grado. Shino, este es un super insecticida desarrollado por Rain Shinobi Villaje Anzo. No solo es inofensivo para el cuerpo humano, sino que también puede eliminar el 9%, el dinero es bueno, el 19% de los insectos. Shikamaru, bolsita de fríjoles, aquí. Shumji, la píldora vinrián de proteína en polvo desarrollada por el Departamento de Investigación Científica, puede hacer que estés más en miedo. Y no, esta es una horquilla que brilla en la oscuridad. Recuerda atar tu cabello para lucir más hermosa en el futuro. Todos recibieron regalos tío. Uzumaki Mianma miró a los dos pecadores Neji y Xiaoli, y sacó dos notas misteriosas de su bolsillo. Este es el cupón de experiencia para hombres y mujeres que comparten baños abierto por el señor Hiraiya en Yuno Country, y te lo daré. Nani. Los ojos de Neji y Xiaoli se iluminaron instantáneamente y corrieron hacia el cupón de experiencia. Muchas gracias Mianma. Ustedes son nuestros padres renacidos. Entregado todo. Uzumaki Mianma respiró aliviado. En ese momento, Inata apareció silenciosamente detrás de él, sosteniendo el lápiz labial de regalo que acababa de recibir. Mianma, ¿por qué tienes ese tipo de cupón de experiencia? Inuzuka Fang. Déjame ir, realmente me gustan los gatos aquí. Shino es aún más escandaloso, ¿en realidad odia a los insectos? Tian Tian. Aunque tengo dos maravillosas compañeras de equipo aquí, no sé por qué, pero ella se ve tan feliz. Yamanaka Ino. ¿No es esto preocuparse demasiado por las personas? Con razón hay demasiadas chicas que confiesan su amor. Uzumaki Kusina. El personaje es gentil y majestuoso, se siente como una versión mejorada de Minato. Senjuto Birama. Este es el temperamento de un líder, y esta es la cualidad que debe poseer el ocaje. Hiraiya. Tengo tanta envidia, en realidad abrí una fuente termal de baño mixto aquí. Narashikamaru. Aunque esto es un poco doloroso, el Eki y el coeficiente intelectual de Uzumaki y Mianma están muy por detrás de Naruto. Onoki. Los hechos han demostrado que las personas poderosas pueden crecer en cualquier entorno. El vídeo continúa. Debido a la conmoción de Xiaoli, un grupo de aldeanos se reunió para ver la emoción. ¿Por qué es este zorro demonio otra vez? Con este monstruo en el pueblo, siempre no hay paz. ¿De qué estás hablando? Mianma es el hijo de un héroe. Él es el héroe que protege a Konoha. HMPH, que héroe, la cuarta generación no es buena para proteger al zorro demonio y ha matado a tanta gente. Claramente es el pecador de Konoha. Es el hijo de un pecador. Ustedes 960. Irrazonable. El trato es diferente al de Naruto. El trato de Uzumaki y Mianma en el pueblo fue polarizante. Los espectadores todavía estaban viendo la emoción al principio, pero gradualmente comenzaron a discutir más tarde. Bastardos. La hermana mayor, Inata, corrió hacia adelante y noqueó a un aldeano que regañó más fuerte con la palma de su mano. Está bien, no te enojes, no es bueno estar enojado. Justo cuando Inata estaba a punto de atacar, Uzumaki Mianma apareció de repente detrás de ella y la agarró de la muñeca. Te están calumniando y nunca te lo perdonaré. Inata se mordió el labio inferior y miró a Mianma a los ojos. Ino, ayuda a enviar flores a cada aldeano que necesite mis palabras. Uzumaki Mianma bajó la mano de Inata, se volvió hacia Ino y dijo. 19, Ino estuvo de acuerdo en voz baja. Uzumaki Kusina. Lo que le pasó a Uzumaki Mianma es lo que le pasó a Naruto, ¿verdad? Sarutobi y Rupzen. En realidad, Uzumaki Kusina. Solo pregunta si lo eres. Kakashi dices. Ataque Kakashi. En realidad, es aún peor. Uzumaki Kusina. ¿Peores medios? Mizuki. Para ser honesto, no hay muchas personas en Konoha que no odien a Naruto. Solo puede comer leche caducada y fideos instantáneos caducados desde que era un niño. ¿Qué tal, es cómodo? Ja 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 ja. Uzumaki Kusina. Maldita sea. Imperdonable. ¿Qué pasó con este Uzumaki Mianma? ¿Cómo podría perdonar así a esos aldeanos? Y dejar que la chica de ojos blancos se detenga. El vídeo continúa. Konoha a altas horas de la noche. Roca o Kage. Con vistas a la aldea de Konoha, Uzumaki Mianma bostezó. Después de hoy, será más tranquilo. Uzumaki Mianma levantó una mano y un grupo de espirales de color gris púrpura que exudaban la luz del sol se condensaron en la palma. El espacio alrededor de este grupo de espirales tiembla un poco, y uno puede imaginar el poder aterrador contenido en un grupo de espirales. Senju Asirama. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Podría ser para destruir Konoha? Senju Tobirama. No, de hecho, perdonar a esos aldeanos no es algo que pueda hacer, pero su carácter no es lo suficientemente extremo como para destruir todo Konoha, lo cual es extraño. Uno. Idan. Así es, él no es el rey del cinturón Uchiha. Sarutobi Iruzen. Maestro, todavía entendiste mal a la persona. ¿De qué sirve que pueda unirse a la organización Akatsuki? Efectivamente, Naruto está más en línea con la herencia de la Voluntad de Fuego. Justo cuando todos pensaban que Uzumaki Mianma iba a destruir Konoha. Su expresión de repente cambió ligeramente. Entonces la gran caracola espiral se disitó. Hay una situación allí. Uzumaki Mianma miró hacia el oeste. En el siguiente, Ka, segundo, toda la persona desapareció instantáneamente. Cuarto Raikage. Esto es, Sarutobi Iruzen. Técnica de parpaleo corporal. No, es la técnica del dios del trueno volador de Minato. Este Uzumaki Mianma realmente conoce la técnica del dios del trueno volador de Minato. Senjuto Birama. Mono, dime de nuevo, ¿de quién es la técnica del dios del trueno volador? Sarutobi Iruzen. U, maestro, quiero decir, en realidad conoce tu técnica Flying Thunder Go. Senjuto Birama. Lo extraño de esto, la técnica del dios del trueno volador no es muy incómoda. Sarutobi Iruzen. Esto. Senjuto Birama. Este niño de repente se fue con Flying Thunder Go. ¿Qué le pasó? La pantalla aparece de nuevo. Tsunaga Kure. En el aire, dos figuras luchan. El arte es genial. Muro de arena vacío. Todos entendieron instantáneamente que esta era la trama correspondiente al segundo vídeo de Naruto. Rescueka Zekage. Es solo que Naruto esperó hasta que llegó, y Gaara pasó los primeros siete. Uzumaki Mianma parecía haber dejado algo antes de tiempo, sintiendo la crisis de su Nagakure, y corrió con Flying Thunder Go. Mianma, ¿cómo pudiste? Temari miró a la persona que de repente apareció frente a él con sorpresa en su rostro. Técnica del dios del trueno volador, te dejé mi técnica única. Uzumaki Mianma miró hacia el cielo de la batalla y respondió de pasada. Namikaze Minato. El hechizo de Flying Thunder Go desimborrable. Mi hechizo es la espada del amor ninja, que representa mi camino ninja. No sé el suyo es así. Senjuto Birama. También tengo curiosidad de hasta qué punto este niño puede usar mi Flying Thunder Go. ¿Sobre mí? ¿Hechizos? No, wow. Temari levantó la mano para mirar a izquierda y derecha, y luego miró a Uzumaki Mianma. Con recelo. Bueno, en tu vientre. ¿Eh? Así que este es el hechizo Flying Thunder Go. Pensé que era, Temari abrió la ropa, y había la mitad de un hermoso patrón de corazón debajo del estómago, y la mitad restante estaba en la parte inferior del abdomen cubierta por los pantalones. Temari. ¿Qué te parece? Kankuro. Hermana, siempre te siento, Jiraiya. No importa cómo lo mires, este amor se siente un poco extraño. Tsunade. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tal vez significa que este niño es muy cariñoso? Yugayashi. Pensándolo de esta manera, parece que el vientre del vestido que deja al descubierto el ombligo de nuestra familia Inata ahora tiene un patrón similar. Uzumaki Kusina. Oh, no lo pienses, ¿no es ese corazón de amor mucho más lindo que los cuatro personajes de Minato? El tatuaje en el cuerpo no es molesto. Deirara. Entiendo la verdad, ¿por qué vine a pelear contra Myanmar, siento que voy a perder la cara? Wow. Idan. Está bien, Deidara, tienes que creer en tu propia fuerza, la fuerza del señor Myanmar. Myanmar está en la inteligencia, y es posible que no pueda vencerte. Deirara. Nima, ya ha usado Flying Thunder God, ¿sigues haciendo comentarios sarcásticos? Y en este mundo Myanmar es Nine Tiles Hinchcrete, ¿verdad? Antes de que el jefe fuera a atrapar a Uzumaki Naruto, fue golpeado así. Myanmar definitivamente es mejor que Uzumaki Naruto, no sé cuántas veces mejor, te doy un martillazo. Onoki. Jaja, Deidara, ¿también tienes miedo a veces? Deidara. ¿Tengo miedo? ¿Quién dio la orden de abandonar la misión cuando vieron el destello amarillo de Konoha? Abuela Chiyo. Verás, la pequeña Myanmar es nuestra heroína Sunagakure sin importar en Akatsuki o Konoha. Esta es una relación predestinada con nuestro Sunagakure, lo que significa que Myanmar está destinado a ser nuestro yerno Sunagakure. Onoki. Anciana, realmente no quieres perder la cara. ¿Cómo llegaste a la última conclusión? El vídeo continúa. Vamos a ayudar a Gaara, no tiene forma de lidiar con ese tipo en el pueblo. Temari tomó la mano de Uzumaki Myanmar y dijo. No, soy suficiente solo. Uzumaki Myanmar miró hacia el cielo. Deidara dejó caer C3 justo hacia el pueblo. Uzumaki Myanmar encogió sus pupilas, movió su mano derecha y lanzó una rueda espiral negra al aire. En la rueda espiral Yuu, también hay un corazón de amor que emana una luz rosa. Hechizo del dios del trueno volador. En el segundo siguiente, Uzumaki Myanmar apareció debajo de C3 y su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada. Kurama. Una garra gigante dorada agarró a C3 y lo empujó hacia el cielo. Auge. C3 explotó en un fuego artificial en el cielo. Gaara manipuló la arena para hacer una plataforma para que Uzumaki Myanmar se parara. Después de que Deidara lo vio, su expresión era solemne, pero su boca seguía implacable. No esperaba que también apareciera Ninetiles Hinchkriki. Atraparé dos bestias con cola por mí mismo, y el jefe debe darme algunas recompensas. Namikaze Minato. Imprimiendo el hechizo Flying Thunder God en un ninjutsu similar a Rasengan, que gran idea. Senjuto Bibama. Tengo una idea. Es más conveniente que imprimirlo en Kuushan, pero la dificultad también debería ser mayor. Namikaze Minato. Es movimiento lanza el Rasengan negro y luego usa el segundo movimiento de Flying Thunder God. No sé si tiene un nombre, pero es mejor llamarlo Dark Dream, All Things, The Dr. Odmin, Hingi y Blinking Zero Estile. Senjuto Bibama. Uh, por el bien de Yongdaime, no cambiaste mi nombre de Flying Thunder God sin autorización, así que no diré nada esta vez. Black Soil. Date prisa y golpea de Deidara. Apresúrate. Cuarto Raikage. ¿Qué es Flying Thunder God? En realidad se reconcilió con Ninetiles. ¿Es este el primer Ninetiles Hinchkriki Perfecto? Uzumaki Naruto. ¿Reconciliación? ¿Hinchkriki Perfecto? ¿Qué es eso? Cuarto Raikage. ¿Ustedes Konohas no difunden este conocimiento con Hinchkriki? El llamado Hinchkriki Perfecto significa entrar en el modo chakra de esta bestia de cola. Hinchkriki y Tilead Beas trabajan juntos, y su fuerza mejorará enormemente. Pero, por el contrario, cuando usas el modo chakra bestia con cola, debes dejar de lado todo tu propio chakra. Si no hay reconciliación con la bestia de la cola, la probabilidad de que la cola aumente aprovechará para apoderarse del cuerpo. Uzumaki Naruto. Entonces es así, tengo tanta envidia, ¿por qué 9 colas no puede reconciliarse conmigo? Kilder Bebe. Si quieres reconciliarte con la bestia de cola, primero debes hacerte amigo de él, idiota, idiota. Uzumaki Naruto. ¿Amigos? ¿Nine Tiles quiere mi vida, cómo ser amigos? Cuarto Raikage. Bueno, cállate, no le cuentes a otros la experiencia por la que nuestros Hinchkriki de Cloud Shinobi Village han intercambiado sus vidas. Uzumaki Naruto. Aunque puede reconciliarse con 9 colas y usar el dios del trueno volador de su padre, no puede superar mi clon de sombra múltiple. Senjuto Bibama. Flying Thunder God es mío. Múltiple Shadow Clone también es mío. Senjua Shidama. La conciencia de los derechos de autor de Tobirama es realmente fuerte. Tu explosión no es buena. Uzumaki Myanmar mira de Deidara desde una altura. Uzumaki Myanmar, que ha entrado en el modo Nine Tiles, es como un sol en la noche de Sunagakure en este momento. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a menospreciar mi arte? Deidara se enfureció al instante. Puedes reírte de él por cualquier cosa, pero no puedes subestimar su arte. Solo estoy afirmando un hecho. Estúpido. Deidara devoró la arcilla rápidamente y arrojó los pájaros blancos detonantes de su manga. El pájaro detonante se precipitó hacia Uzumaki Myanmar como una fuente. Gaara, tira un poco de arena. Después de que Uzumaki Myanmar le gritó a Gaara detrás de él, cruzó las manos en Mudra. ¡Bam bam bam! Técnica de clonación de sombras múltiples. La figura dorada en el cielo dejó a Deidara atónita por un momento, como si estuviera inmersa en el manje Kim Sharingan de Uchiha Itachi. ¡Idiota! ¿Qué hay de Shadow Clone? Simplemente mata tu cuerpo. Deidara cambió repentinamente su expresión, e instantáneamente detonó el pájaro detonante que voló hacia la ubicación del objetivo, y luego mostró una sonrisa de suficiencia. Bebe. Cero buscando flores, auge. ¿Quién te dijo que era el cuerpo? Una voz detrás de Deidara hizo que su sonrisa se congelara. ¿Cómo es posible? Te he estado mirando. Deidara se dio la vuelta con incredulidad. Oh, dijiste esto. Cada uno de mis Shadow Clones tiene un hechizo Flying Thunder God en la palma, por lo que mi cuerpo principal puede intercambiar posiciones con cualquier Shadow Clone en cualquier momento, ¿por qué no lo intentas de nuevo? Uzumaki Mianma explicó con una expresión relajada y le mostró una mano a Deidara. Siendo tan despreciado, el rostro de Deidara se volvió azul y rojo. Al final, Deidara mostró una sonrisa maníaca, se quitó la ropa y desató una boca cosida en su pecho. Este es mi arte supremo, y me convertiré en arte después de morir, dejando atrás una marca nunca antes vista de... cero. Con un radio de explosión de 10 kilómetros, tu ninjutsu del espacio-tiempo no puede desaparecer, ¿verdad? Incluso si puedes escapar, entonces sé testigo de cómo su nagakure se reduce a cenizas. El cuerpo de Deidara comenzó a volverse gradualmente transparente y oscuro. Ven. Tembla. Maravilla. Desesperación. El arte es explosión. Justo cuando todos se sintieron atraídos por la horrible autodestrucción de Deidara. Una voz débil sonó. ¿Por qué molestarse, entonces ve a dónde debes ir? Flying Thunder God guía el mío. Bajo. El cielo sobre su nagakure, que originalmente era tan brillante como la luz del día, instantáneamente volvió a la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Por otro lado, Konoha. Tercero Kage Sarutobi Hiruzen, quien se vio obligado a retirarse, estaba discutiendo algo con Danzo mientras tomaban el té. En el segundo siguiente, de repente vio a una persona que vestía un uniforme de organización mitad Shiaoi que irradiaba una luz que aparecía a su lado. No es bueno, la organización Akatsuki está atacando. Auge. Una luz brillante como la luz del día iluminó todo Konoha. Justo cuando los aldeanos estaban aterrorizados, una capa de chakra escarlata brotó de algunos de los aldeanos. La palma de chakra también tenía un hermoso símbolo de corazón. Es nueve colas, no, es el poder de Myanmar. Esos aldeanos y ninjas recordaron. Después de ayudar a Uzumaki Myanmar cuando era niño, más o menos recibieron regalos de él. Estos regalos en realidad contenían la historia de la bestia Konkola. En este momento crítico, estaban protegidos. Y aquellos que siempre han considerado Myanmar como un zorro demonio, junto a esta luz que todo lo ilumina, ha quedado reducida a cenizas. Senjuasidama. Su, Idan. Deidara, moriste tan mal jajaja. Deidara. Te estás regodeando con un martillo, al menos dejo que Konoha sea testigo de muerte supremo, eh. Idan. Corta, sigue siendo el arte definitivo, ninguna de las personas que querían explotarlo, si Myanmar transfiere tu autoexplosión al cielo, ¿no sería un fuego artificial más grande? Sarutobi Iruzen. Efectivamente, es miembro de la malvada organización Akatsuki, incluso si crece en Konoha, es el mismo malvado. Senjuasidama. Mono, ¿estás aprendiendo lo que Tobirama regañó a Uchiha? Se siente un poco familiar. Senju Tobirama. Me preguntaba por qué explicaría sus habilidades al oponente durante la batalla. Resultó que deliberadamente provocó al oponente. Onoki. Oh, Deidara, tu niño ha sido jugado en la palma de tu mano, y todavía estás riendo y bromeando aquí. One four seven kakuzu. Mejor que ese idiota de Idan, al menos este tipo no engañará a sus compañeros. Eitu. No digas eso, aunque el hermano Deidara es un poco estúpido, todavía es joven. Onoki. Entonces pregunta, ¿quién es mayor, Uzumaki Myanmar o Deidara? Caliente. A esto. Uzumaki Kusina. Anciano de tercera generación, ven y explica por qué Uzumaki Myanmar transferirá al niño de autodestrucción a tu lado. Deidara. Oye, oye, es demasiado descortés pedirle a alguien que se haga estallar como un mocoso, eh. Uzumaki Kusina. Bien, anciano de tercera generación, ¿por qué Uzumaki Myanmar transfirió el bombero man a tu lado? Saluto Biruzen. Debe haber estado insatisfecho con Konoha durante mucho tiempo, Uzumaki Kusina. Vete a la mierda, Nana. Si él y el líder de la organización Akatsuki vienen a destruir todo Konoha con un Shinra Tensei, todavía puedo creer tus tonterías, ¿cómo es ahora? Se acaba de deshacer de dos viejos bastardos, Tuidanzo, y un montón de escoria desagradecida. Senju Tobirama. Con la habilidad de Uzumaki Myanmar, me temo que ya descubrió lo que estás haciendo en el vídeo, así que comenzará. Saluto Biruzen. Maestro Tobirama, está destruyendo la aldea y matando a los aldeanos que se supone que deben protegerlo. ¿Cómo puedes hablar por él? Senju Tobirama. H.M.P.H., estúpido. Lo que tenemos que proteger es nuestro querido, y también queridos nuestros compañeros. Aquellos que nos consideran enemigos tienen una sola identidad, y esa es el enemigo. Uzumaki Kusina. Originalmente, todavía estaba pensando, en este vídeo, a los inuzukas les gustan los gatos, y los aburames odian los bichos, tal vez el viejo de la tercera generación no sea el mismo que tú en realidad, pero a juzgar por tu reacción, todo lo que pasó Naruto no debe ser mejor que lo que pasó Myanmar aquí, ¿verdad? No, debería ser peor. Después de todo, Myanmar es inteligente, sabe cómo hacer amigos y tiene cualidades de liderazgo. Pero Naruto, él es solo un niño tonto, ayudará a contar el dinero cuando lo vendan. Uzumaki Naruto. En realidad, no tengo nada que hacer. El abuelo de la tercera generación a menudo me cuida, Uzumaki Kusina. Ya ves, muestra tus propias palabras. Namikaze Minato. Naruto, ¿qué aprendiste a esta transmisión bajo demanda? Uzumaki Naruto. Yo, siento tanta envidia, ¿por qué el tío Ichiraku lo trata mejor que a mí, por qué gusta a las chicas, por qué es tan poderoso, un Namikaze Minato? ¿Por qué, Naruto, has encontrado la respuesta? Esto es lo que tienes que aprender para convertirte en un okage. Kakuzu. HMPH, chico de Nine Tiles, ¿crees que el cuarto okage selló Nine Tiles en tu cuerpo para hacerte daño? ¿Sientes que tu infancia fue miserable? Es una broma. No importa cuán miserable seas, no hay amenaza para tu vida. Los niños de la aldea Shiaoren se enfrentan a la muerte todo el tiempo. Piensen lo lejos que está el señor Myanmar en su posición. Se convirtió en el único Hinchkriki de nueve colas perfecto, aprendió el dios del trueno volador del destello amarillo y fue querido por las chicas de todo el pueblo. Pero, ¿qué pasa con el verdadero Myanmar-kun? Solo era un huérfano que escapó del clan Uzumaki. Hizo una pequeña fortuna con su sabiduría en Rain Shinobi Villaje, y luego entró en mi delineador y pudo unirse a la organización Akatsuki. Antes de eso, ni siquiera había entrado en la llamada escuela ninja. Pero el vídeo anterior demostró que incluso si no tiene tus antecedentes, aún puede cambiar la organización de Akatsuki y todo el mundo ninja con su propio poder. Tal comparación, Nine-Tiles Hinchkriki Uzumaki Naruto, ¿todavía sientes que tu origen es miserable? Senjuto Vibama. Bien dicho. Pero todavía tengo que corregir, Flying Thunder God es mi ninjutsu, no un destello amarillo, no el propósito de la cuarta generación. Senjuas Vibama. Este tipo llamado Kakuzu tiene una buena forma de hablar, bastante la sabiduría de un anciano, pero el nombre parece un poco familiar, 0B. Senjuto Vibama. De repente se me ocurrió que antes de Uzumaki Myanmar, parece que Konoha me pidió mi técnica prohibida, ¿verdad? Es imposible para él ser el Hinchkriki de nueve colas perfecto, pero debe ser capaz de dominar fácilmente la técnica del dios del trueno volador. Darui. Oye, piensa detenidamente en la técnica del dios del trueno volador en el vídeo de ahora. ¿Está el maestro Raikage a punto de dar paso a la velocidad número uno en el mundo ninja? Senjuto Vibama. Si puede cultivarse al nivel que se muestra en el vídeo, a menos que exista como gran hermano Imadara, no importa cuán poderoso sea un ninja ordinario, solo tomará un golpe. Ghost Light Sui Hetsu. Segundo Okage, ¿a qué ninja ordinario te refieres? Senjuto Vibama. Al igual que los monos, no existe un límite de herencia de sangre especial o una técnica secreta. Sarutobi Yiruzen. Onoki. Dios mío, el tercer Okage se ha convertido en un ninja ordinario y en una unidad de medida. Senjuto Vibama. ¿Es una exageración? ¿No es el mono asesinado por Myanmar en el vídeo? Onoki. Eso es cierto, el ninjutsu del tiempo y el espacio todavía es difícil de proteger. Deirara. Si, si sé cómo hacer esto, arrojaré un montón de arañas detonantes en el té amargo mientras el anciano duerme, y luego, bebe. Cómodo. Senjuto Vibama. Es una pena que el ninjutsu del tiempo y el espacio sea fácil para las personas con talento, pero es difícil para aquellos sin talento comenzar, e incluso amenaza la vida. Uno. Yamanaka Ino. Bueno, sería genial si Mianmakun estuviera realmente en Konoha. Dos. Cuatro. L. Arunosakura. Ino Pig. No estarás en primavera, ¿verdad? Tian Tian. En realidad, también lo creo, con una persona así como amigo, siento que la vida será muy divertida. Rogle. Aunque no soy el pervertido del vídeo, como amigo, puedo corregir los errores de mi amigo y apoyar los pasatiempos de mi amigo. Este es el verdadero mejor amigo juvenil. Midui. Sí, al igual que yo y Kakashi, siempre lo he apoyado para que vea al joven Wanwen, tan conmovido. Ataque Kakashi. Bueno, no me menciones ahora, ¿verdad? Senju Asirama. ¿Hemos olvidado algo? Senju Tobirama. Hermano idiota, también practicaba la inmortalidad. Antes de comparar la relación entre las dos personas y sus compañeros, y el rescate de Kaze Kage, Uzumaki y Myanmar, el último que cultivó a Xianmu, aún no ha aparecido cara a cara. Jiraiya. El modo sabio es lo mismo que el ninjutsu del espacio-tiempo. Ambos prestan atención a un talento. No tendrá tanta suerte. Él tiene ambos talentos, ¿verdad? Senju Asirama. En realidad está bien, solo siente la energía natural y úsala. Senju Tobirama. Pensándolo de esta manera, el árbol sagrado de la familia altsutsuki absorbe la energía natural de la tierra. La energía natural ha sido filtrada y transformada por el árbol sagrado, y se convierte en el chakra que usamos. No es un paso o dos menos para transformarse, entonces es Shiaju Chakra. Orochimaru. Tobirama-sama, su curiosidad es muy fuerte. Senju Tobirama. Orochimaru, no tienes curiosidad. Orochimaru. Sin curiosidad. Senju Tobirama. Tienes curiosidad. Orochimaru. Maestro Tobirama, no lo ayudaré a hacer experimentos, tengo mi propia dirección. Jiraiya. Jaja, Nidaime, no busques a Orochimaru, ya tiene una sombra psicológica porque no puede practicar artes celestiales. Senju Tobirama. El arte celestial de la cueva Ritchi. Recuerdo que Yakuji Kabuto en el video anterior logró practicarlo. Pero Uzumaki Mianma debería ir a Miaomu, ¿eh? 201. En la imagen que apareció después de la explosión de Konoha, Uzumaki Mianma no practicaba la inmortalidad en el monte Minboku, pero, en una tierra oscura y húmeda, hay un edificio pintoresco y alto. Hay una placa colgada en él, con tres palabras escritas verticalmente, Cueva Ritchi. Jiraiya. Buen chico Ritchi Kabe, ¿por qué fue a Ritchi Kabe? Las bestias invocadoras de allí no son buenas, me temo que estará en problemas. Orochimaru. Jiraiya, te preocupas demasiado, la Cueva Ritchi no es algo bueno, y Mianma Kun tampoco es algo bueno. Por cierto, Mianma Kun está interesado en hacer un contrato con Ritchi Kabe. Este video apareció, creo que el señor Mianma debería ser adecuado para el Shiajutsu de Ritchi Kabe. Uzumaki Mianma. Eso también está bien. Yamaraka Hino. ¿Eh? Pero el modo sabio de Yakuji Kabuto es demasiado feo. Arunosakura. Oye, cerdo Hino, ¿realmente no te vuelves loco? En el video. Tan pronto como Uzumaki Mianma entró en el límite de la Cueva Ritchi, tres figuras gráciles flotaron desde lejos. Un look loli, un look gel, un look japonés. ¿Viniste a la Cueva Ritchi para practicar las artes de las hadas? La Ichikishima Ime con forma de loli flotaba frente a Uzumaki Mianma. Bien. Sí, pero para practicar la inmortalidad, debes hacer un contrato con Ryu Uchikabe. Para un contrato, primero tienes que pasar por la prueba. Las otras dos diosas dijeron una oración a la otra y flotaron a los lados de Uzumaki Mianma. ¿Prueba? De acuerdo, mientras sobrevivas bajo mi mando durante cinco minutos, reconoceré tu fuerza. Una luz dorada comenzó a brillar sobre el cuerpo de Uzumaki Mianma. En el segundo siguiente, entró en el modo Nine Tiles. Sansenji estaba estupefacto. Espera, espera un minuto, dije que te estamos probando, técnica de clones de sombras múltiples. Aluvión de bombas de bestias con cola. Recibido. Bastardo. Basta. Ayúdame, serpiente blanca inmortal. Me estoy muriendo. Wow, wow, wow. Sansenji mostró directamente el rostro original de la serpiente, enfrentando el ataque de Uzumaki Mianma, huyendo de la miel por todas partes. Después de pasar por múltiples métodos de vida, como perforar, mudar y endurecer, finalmente pasaron cinco minutos. Sansenji yacía en el suelo en este momento, sus ojos miraban a un lado sin expresión y su rostro se convirtió nuevamente en un rostro humano. Jiraiya. Ah, esto, Senju Asirama. Esto es demasiado estúpido, no quiero ver si la prueba en la cueva Richie es interesante. Cuarto Raikage. Tal vez por eso tiene sentido quien tiene el puño más grande. ¿Qué pasa con el contrato? Preguntó Uzumaki Mianma. Wow, wow. Tianshin Shenji, que parecía una mujer casada, se atragantó dos veces, sacó un pergaminó de sus brazos y lo puso en el suelo. Uzumaki Mianma abrió el pergaminó, se mordió el dedo y firmó el contrato. Después de terminar, mire a las tres personas. Recuerdo el modo sabio del monte Minboku, Shima Senjin y Fukasaku Senjin se pararán sobre el usuario y se fusionarán en uno, para que pueda ingresar directamente al modo sabio. No, somos los ancianos de la cueva Richie, y la inmortal serpiente blanca nos dará instrucciones si hay algo que hacer, y Shikishima y me negó con la cabeza apresuradamente. O bien. Uzumaki Mianma suspiró, sacó una botella de vino de atrás y la sacudió, escuché que beber vino de serpiente es muy nutritivo, y cuanto más vieja es la serpiente, mejor es el efecto, no sé si es cierto www. Shansenji se miraron, queriendo llorar pero no llorando. Y Shikishima y me se acercó a Uzumaki Mianma, enfurruñada con cara de loli, y abrazó su cintura. Tanjin y me y Tian Shin Shin y me abrazaron el brazo de Uzumaki Mianma de izquierda de derecha. Próximo segundo. Una luz azul profunda brilló en el cuerpo de Uzumaki Mianma, y dos cuernos de dragón crecieron en la parte superior de su cabeza. Shansenji se convirtió en tres serpientes blancas y sedosas envueltas alrededor de las manos y la cintura de Uzumaki Mianma. Modo sabio, listo. Maestra Mianma, ¿por qué está tocándome cuerpo todo el tiempo? ¿Podría ser que la maestra Mianma codicia nuestra belleza? Hay un tiempo de apareamiento de 24 horas para las serpientes. La pequeña serpiente blanca y chiquisima y me en la cintura de Uzumaki Mianma se retorcía en la palma de Uzumaki Mianma. No, solo tengo hambre. Interrogación de cierre exclamación de cierre. La pequeña serpiente blanca tembló al instante, maestro Mianma, lo invito a comer una olla de rana toro picante. No me coma. Uzumaki Mianma termina de tocar. Las recompensas a pedido han terminado. Hiraiya. ¿De verdad hay genios en este mundo? 103. Deirara. ¿Qué pasa? Orochimaru. Jeje, es posible que no entiendas que el estado de Sanshinji en la cueva Rikichi es equivalente al de los dos sabios de Shima Fukasaku en el monte Minboku, solo superado por Wite Snakesage y Toazage. Hiraiya. Sí, es demasiado inimaginable que en lugar de ser reconocido por Rikichikabe, fue reconocido por Rikichikabe. No obtuvo el método para cultivar el arte de las hadas, pero el arte de las hadas obtuvo la calificación para ser practicado por él. Uzumaki Naruto. Oh, tengo tanta envidia, ¿por qué la cueva Rikichi es solo tres hermosas hermanas y el monte Minboku solo un montón de sapos apestosos? Sapo Bunta. Naruto, ¿a quién llamas feo? ¿Crees que no podemos ver esto en el mundo de la invocación? ¿Sabes lo que es una mano negra? La próxima vez que vengas al monte Minboku, te ordenaré que comas tu jugo. HMPH. Uzumaki Naruto. Ah. Jefe sapo, me equivoqué, me equivoqué. La comparación ninja está activada. Ninja Contrast se transmitirá mañana a las 8. El tema de esta comparación. Un adolescente que finge ser golpeado por la fuerza, un hombre de mediana edad que no finge ser golpeado, un ninja discapacitado que fue rechazado por su hija y desertó por segunda vez. Contra. El joven le enseñó a su hermano cómo ser un hombre, y el hombre de mediana edad se convirtió en una leyenda ninja que se convirtió en el líder y su reputación se extendió por todo el mundo estelar. Se están sorteando preguntas de preguntas y respuestas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.